Nirdosh Kora, a quien vemos aquí, se hace pasar aparentemente por médico, dando consultas además de talleres y certificaciones para poder atender a otros con su terapia Body Medicine. Y por supuesto ofreciendo otras terapias alternativas sin ningún fundamento científico ni aval médico. No importa lo que sintamos, no importa que sintamos síntomas incómodos y dolor y lo que sea, no importa que nos den diagnósticos o lo que sea, nuestro cuerpo siempre está a favor de nosotros. De acuerdo a sus propias palabras, la terapia de Nirdosh Kora, llamada Body Medicine, es un nuevo enfoque holístico para la sanación que busca la causa de raíz de cualquier síntoma o enfermedad, incluidas situaciones emocionales, energéticas, espirituales y claro, todo por tan solo 29 mil pesos mexicanos o 1.800 dólares. Porque las 5 leyes biológicas son los descubrimientos más revolucionarios. Basado en las 5 leyes biológicas, en donde las enfermedades se dan por un choque biológico, donde lo inesperado y la soledad juegan un papel fundamental, Nirdosh Kora pretende que sus pacientes dejen de luchar contra sus síntomas y comiencen a comprender y actuar sobre los mensajes que te está dando tu cuerpo. Y recuerda que tu cuerpo siempre sabe. Yo soy Octavio Arroyo, médico general con cédula 8790583, médico especialista en medicina interna con cédula 1102-2490 y certificado por el Colegio de Medicina Interna con número 0504-18. Oye, oye, despacio cerebrito. Y el día de hoy les diré toda la verdad acerca de Nirdosh Kora y su Body Medicine, a propósito de sus declaraciones en los diversos podcasts en los cuales ha participado en las últimas semanas. Tras el miedo a las enfermedades, al cáncer, a las infecciones, a la locura y a todas las etiquetas que nos pone la medicina. De entrada no se la compren al 100%, no se la compren al 50% ni siquiera. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas, otras explicaciones. Parecieran enfermedades, se les llaman enfermedades porque la medicina no lo entiende. Sean bienvenidos al chatarrero de charlatanes capítulo Nirdosh Kora. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like. Además de compartir este video, ya que cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Así que, por favor, denle like y compártanlo. No les cuesta absolutamente nada y para nosotros es una gran ayuda. Recuerden que nosotros somos como la flor de la abundancia. Le van a decir a 10 personas que se suscriban para que lleguemos a más personas. Y denle like, like, díganle a su abuelita, a su tía, así. Haga la vuelta, dale like al video, que te caiga gordo el Mr. Doctor, dale like. Les cuento que desde hace un par de meses en YouTube me comenzaron a aparecer recomendaciones de videos como los siguientes. Tus emociones te pueden enfermar. Según la situación y según como yo la perciba, va a responder mi hígado o mis alveolos pulmonares o mi faringe o mi tiroides. Entre otras recomendaciones, también se encontraban el poder de sanar con tu mente. Yo he hecho procesos de desintoxicación de diferentes sistemas de mi cuerpo y he visto los resultados en mi cuerpo. Y el más reciente de la magia del caos, la raíz de las enfermedades. Es porque la persona, en alguna situación inesperada, sintió muy fuerte una amenaza en su territorio. ¿Qué es esto? Esta es la terminología que se acuñó desde hace 40 años. Por lo que al igual que nuestra querida Sandra Cuevas, me pregunté, ¿Pero quién es? ¿Quién es él? ¿Qué estudió? ¿Pero quién es? ¿Quién es que estudió? Inmediatamente escribí en el buscador Nirdoscora y de acuerdo a su propio sitio web, pues me encontré con su descripción. Nirdoscora es aparentemente médico cirujano graduado de la Universidad Anáhuac de México. Practicante de la reprogramación neurosomática. Además es practicante de Teta Healing y es maestro de Reiki. También es terapeuta primal y de Tantra. Eso sin contar que es instructor de meditación, intensiva de conciencia y terapias meditativas. Practicante de nutrición consciente y múltiples metodologías de desintoxicación. Yo cuando terminé de leer dije, ¿Cuánta formación académica de este hombre? Lástima que salvo el título de médico, todo lo demás sea una charlatanería. Usted ha leído mucho libro. De veras, filósofa tan bonito. Lástima, hombre, que nadie le pidió su opinión. ¿Por qué no guarda sus comentarios para alguien que sí los necesita? Mucha gente me pregunta por qué hago tanto énfasis en las cinco leyes biológicas. Y la respuesta es muy simple, porque las cinco leyes biológicas son los descubrimientos más revolucionarios y relevantes en el campo de la salud y de la medicina de los últimos 40 años. Sin embargo, incluso el título de médico está en veremos, ya que como les mostraré más adelante, su cédula profesional no aparece en el buró de cédulas. Pero bueno, aunado a las recomendaciones de YouTube, la semana pasada muchísima gente, muchísimos de ustedes en mis redes sociales comenzaron a mandarme el siguiente clip. El cuerpo puede ocurrirse solo de lo que sea. Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú me enseñas. El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz. Y yo dije como el papá de la Aislin, el Eugenio Derbez. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Por lo que me fui a YouTube y escribí la magia del caos Nirdosh Cora. Y pues me apareció su video. Por lo que vamos a ir analizando parte por parte dicha entrevista para poder desmontar y mandar al chatarrero. A este charlatán. Para los que no sepan, chatarrero es el sitio donde se echa la chatarrería. O sea, los desechos de metal y todos los materiales. Bueno, también las chatarras, ¿verdad? Que ya no sirven, que no funcionan. Ahí vamos a mandar a todos los charlatanes, al chatarrero de los charlatanes. ¡Ay, cómo me gusta ponerle sección a mis programas de YouTube! Yo sé que les pido que ustedes me digan, pero saben que al final el que toma la decisión es soy yo. Si no les gusta mi show, váyanse. ¡Ah, mamoncita! Bueno, no se vayan sin darle like, amigos. Así que, amigos, vamos a comenzar a ver la magia del caos de Aislin Derbez. Ah, pero pausa, pausa, pausa. El podcast, como vemos, comienza con la siguiente leyenda. Vamos a volverla a poner. Las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Y son responsabilidad de quien las emite. O sea, que se deslindan de la sarta de tonterías y barbaridades que Nirdosh va a decir. Que cabe señalar que durante todo el capítulo Aislin lo respalda. Y dice que gracias a sus enseñanzas pudo evitar miles de enfermedades. Ay, vieja ridícula. Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses aplicando todo lo que tú me enseñas. Aquí es importante, amigos, que no empiecen. Porque ya tuvimos, como les dije, el podcast de vete a volar y vete no sé a dónde. Y que del pensemos mal, pensemos bien. Que no se hacen responsables. Si tú invitas a alguien es porque lo investigaste. Si no, no andas invitando. Entonces, mínimo, hazte responsable de un podcast. ¿Qué ni eso pueden hacer? Investigar a sus invitados. Pero bueno, ahora sí comencemos con el capítulo. La manera en la que él presenta la enfermedad. Para empezar, todos estamos acostumbrados a que si nos enfermamos es porque el cuerpo se apendejó. Es porque el cuerpo es un imbécil y entonces ya se contagió. ¿O es porque el cuerpo está muy débil y somos súper débiles y algo está mal con nosotros? Tenemos todas esas creencias, ¿cierto? No, que tú creas que tu cuerpo es débil o que tu propio cuerpo te enferma es un error. El cuerpo humano es perfecto. En el sentido religioso incluso podríamos decir que somos un milagro. Médicamente, esta perfección y equilibrio de nuestra salud se le conoce como homeostasis. Pero me encanta porque tú empezaste siendo médico, ¿no? Sí, sí, sí. Me formé como médico. ¿Te formaste como médico? Médico convencional, medicina alópata convencional, sí. Medicina súper convencional. Sí. Y de repente te das cuenta que algo está medio turbio. Y quiero que nos cuentes qué fue eso turbio que te diste cuenta. Pues a lo mejor lo que está turbio es ese modelo de atención médica que llamas Body Medicine. Como ya les he comentado, Body Medicine es una estrategia para mejorar tu salud. ¿Pero de qué va dicha estrategia? Si nos metemos a su página web, Body Medicine va más allá de aliviar temporalmente tus síntomas. Te da las herramientas para que aprendas a sanarte desde la raíz. Body Medicine integra las cinco leyes biológicas, diversas corrientes de medicina alternativa, meditación y lo realmente útil de la medicina convencional. Para que comprendas la raíz de tus malestares y encuentres soluciones precisas e integrales para tu salud. Cinco leyes biológicas, medicina alternativa. ¿Les suena? ¿Les suena amigos? Pues quédense porque en un momento vamos a hablar de todo esto. Así que atención. Porque de verdad yo estoy tomando su diplomado. Nirdosh tiene un diplomado en línea que está maravilloso, que son muchas horas. Entonces como que sí las he ido tomando muy poco a poco. ¿Pero qué tipo de enfermedades se encarga de atender Body Medicine? Vamos nuevamente a su página web, en donde nos señala que síntomas y enfermedades pueden ayudar a comprender y revertir. Ojo, ellos no están diciendo que curan, porque a Nirdosh Cora no le gusta esa palabra. Bueno, no le gusta porque ni lo da de poder conseguir. Él no cura nada, le saca dinero nada más. Gracias, me gusta el dinero. Pero siempre que me vas a ver en cualquier lugar hablando de enfermedades, siempre voy a ser así. ¿Por qué tú ya no les llamas enfermedades? Porque yo ya no les llamo enfermedades. Yo les llamo o desequilibrios o respuestas de supervivencia. Pero sigamos leyendo su propia página web para que vean que yo no me invento nada. Entre las enfermedades que remite Body Medicine están el cáncer, la diabetes, la obesidad, la infertilidad, problemas autoinmunes y obviamente cuestiones emocionales. Que es de ahí donde se agarran todos los charlatanes. Recuerden, todos los charlatanes se agarran de personas ansiosas que buscan una cura para sus síntomas y que han ido con un buen de médicos. Es que nadie me cura, pero con este sí. Y muchas veces esos síntomas están relacionados con su misma ansiedad. Y como pues les hablan bonito, pues ya se relajan y dicen, ay no, este doctor sí me curó. Ay, mangos, mangos. Aquí era más bien su ansiedad y vayan a terapia. Pero bueno, ¿cómo ven? Que dice que remite el cáncer, la diabetes, la infertilidad. Bueno, la panacea, una panacea, el Body Medicine. Pero vamos, vamos a seguir viendo el podcast. Pues bueno, hay muchas partes de lo que me fue llevando a irme por otro camino, por decirlo así. Uno sí fue definitivamente la carrera de medicina. Y justamente ya al terminar la carrera y estar trabajando con pacientes. Me acuerdo en mi servicio social, había 80 pacientes al día. Y era muy frustrante darme cuenta que lo único que estaba haciendo era tratamientos paliativos. Es decir, tratar síntomas. Bueno, pues tú tratabas síntomas, amigo, porque fue lo único que aprendiste en tu facultad. Pero en medicina siempre se ve tratar la raíz de los problemas, la causa. Que tú no hubieras sido un buen estudiante de medicina es otra cosa. Y me di cuenta que aunque yo me hubiera ido a hacer alguna especialidad de pediatría, de gastroenterología, de ginecobstetricia, de lo que sea, sería la misma forma de trabajar. Sería principalmente paliativa. Simplemente enfocándome en una parte del cuerpo nada más. Entonces eso me, después de años me convencí de que ok, por aquí no va. A pesar de que yo ya tenía algo de influencia anteriormente. De haber experimentado con diferentes metodologías, con homeopatía, con yoga. Yo era vegetariano, ya meditaba. Entonces desde la carrera de medicina ya tenía una visión un poquito más amplia. Una visión un poquito más amplia. Ay, amigo, por favor. No creo que la homeopatía que dices tú que estudiaste te haga ver más. Bueno, te hace ver más perpensante. ¿Por qué? Porque ¿escucharon, amigos? ¿Sí escucharon? Que dijo estudié y mis conocimientos de homeopatía. Ay, por favor. Típico estudiante. Que quede algo claro, ¿eh? La homeopatía no es medicina. Si usted se ha curado con homeopatía, se llama efecto placebo. Like si quieren que haga un video sobre la homeopatía y el efecto placebo. ¿Por qué esto? Y denle like a este video porque les encanta que me destruya a las gentes y todo. Pero no le dan like. Por favor, denle like y suscríbanse. Y no olviden ir a mi canal de WhatsApp que ahí les tengo muchas sorpresitas. De una forma mucho más clara, más profunda. E integral. Y darme cuenta que no somos nada separado. Un cuerpo y una mente. O emociones y cuerpo. O un espíritu. Somos un ser íntegro. Pues sí, Nirdosh. Somos cuerpo, espíritu y mente. Eso se explica con la palabra que te dije hace rato. Homeóstasis. O homeostasis. La cual es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable. Compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Se trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control retroalimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos. De hecho, hablando etimológicamente, la palabra homeóstasis viene del griego homois, que significa igual o similar, y estasis, que significa estable o estabilidad. Homeóstasis es el equilibrio de nuestra salud. Pero esto lo debes de saber tú mejor que yo, Nirdosh. Porque tú hablas griego, ¿no? O al menos eso es lo que dice en tu sitio de LinkedIn. Que como vemos, en el apartado de idiomas dice que hablas inglés, español, griego, hebreo y judío. Solo que se te olvidó agregar un sexto idioma del cual tú hablas muy bien. Y es el idioma de la mentira. Típico de personas blancas, heterosexuales, cisgénero, judías de polanco. Que, ay, cómo me caí. Ay, ni empiecen. Ay, es que es antisemita. Soy antisemita porque no me gustan las semitas de Puebla. Porque aquí yo ataco a todos. A los lucecitos de la luz del mundo. A las viejas católicas que andan creyendo en la virgen del metro del piso, la virgen del piso del metro Hidalgo. Aquí contra todos los charlatanes y que ocupan sus cosas para engañar a las personas. Aquí de todos. Porque este, como vamos a ver más adelante, es judío. Es judío y por eso le dio para viajar por todo el mundo y andar engañando gente. Y por cierto, si nos vamos a buscar el significado de Nirdosh, nos daremos cuenta que significa sin falta o sin pecado. Y este nombre tiene un origen sánscrito. Ay, cómo me caigo yo bastante bien. Porque miren, amigos. Yo, si algo hacemos en este canal, es investigar. O en términos más sencillos, ser chismoso. Porque nosotros no hablamos sin pruebas. Nosotros aquí les voy a mostrar todo. Todo, 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 todo. Y de acuerdo a los propios preceptos de ellos mismos. Pero bueno, ¿será que Nirdosh no tenga ningún pecado? Lo seguiremos descubriendo. ...persona y ayudarle a encontrar su sanación y el equilibrio de nuevo. Entonces, a lo largo de años de viajar y experimentar y explorar todo primero conmigo mismo, pues ya fui creando la o las metodologías que uso hoy en día, la escuela que guío. O sea que básicamente, como lo escucharon, todos los diplomados que ofrece y sus cursos que ofrece en su página son inventados por él mismo, según su propia experiencia. Ah, qué bonito. Ahora sí, como el meme, la evidencia científica. Ah, pues chiflo a mi Mauser. Si ustedes aún no entienden para este punto qué es esto de Body Medicine, déjenme se los explico con las propias palabras de Nirdosh. Body Medicine es el nuevo modelo integral para la medicina del futuro. Body Medicine atiende al cuerpo, la mente, las emociones, el estilo de vida y la conexión del ser humano con su entorno. El futuro de una medicina consciente necesita incluir el conocimiento de las cinco leyes biológicas para salir del antiguo modelo enfocado en la enfermedad hacia el modelo enfocado en la salud. Body Medicine es para cualquiera que quiera ser más independiente en su salud, tener más vitalidad, conexión con su cuerpo y experimentar lo que es vivir en salud plena. Al aprender Body Medicine puedes identificar el origen de cualquier síntoma físico, mental, emocional. Sabrás cómo elegir con precisión el método terapéutico o de sanación para cada malestar. Soltarás el miedo a las enfermedades, al cáncer, a las infecciones, a la locura y a todas las etiquetas que nos pone la medicina. Todas las etiquetas que nos pone la medicina. Insisto, atento a esto de las cinco leyes biológicas, amigos. Serás miembro de una de las comunidades más conscientes y empoderadas que te darán sostén, contención, acompañamiento en este nuevo estilo de vida. Body Medicine es más que revolucionario, es evolucionario. Todo lo que aprenderás en Body Medicine está sustentado científicamente con más de 20 años de experiencia en el campo médico y miles de casos de éxito con las personas que he trabajado alrededor del mundo. Con evidencia científica, ¿acaso Body Medicine está en algún ensayo clínico aleatorizado, en algún metanálisis? Si nos metemos a PubMed, el mejor buscador de artículos científicos, nos daremos cuenta que no aparece nada con esa leyenda. Esto para ser parte de este nuevo modelo de la medicina del futuro, te espero en la formación de Body Medicine. Soy el Dr. Nilos Kora y recuerda que tu cuerpo siempre sabe. El cuerpo claro que sabe, el que no sabe nada eres tú, mentiroso. Porque en términos sencillos, amigos, esta cosa que se inventó el Niros Kora del Body Medicine es una terapia que descubre la raíz emocional de tus enfermedades. ¿Pero les suena esto? Ya hemos hablado en este canal sobre esto de las leyes biológicas y la raíz de tus problemas. A ver, Kike, ¿tú te acuerdas dónde lo escuchamos? Bueno, les voy a refrescar más adelante la memoria. Déjenme en los comentarios en este punto si ya saben por dónde va todo esto de las 5 leyes biológicas y que tu raíz de tus enfermedades son tus emociones. Pero bueno, regresemos a su sitio web y en el apartado de consultas le vamos a dar click y vamos a ver qué dice. Las consultas personalizadas son un espacio seguro donde abordamos y atendemos con calma la raíz de tus síntomas o malestares. Y encontramos los mejores recursos y tratamientos para que regreses a un estado de salud y bienestar. ¿Pero cómo es que Nirdosh Kora le regresa la salud y el bienestar a las personas? Con metodologías como kinesiología, acupresión, naturopatía, técnicas de meditación, trabajo con creencias, nutrición, desintoxicación y cambios de hábito, realizamos un trabajo continuo para mejorar tu salud. Y si es necesario, incorporamos a otros profesionales de la salud para complementar el tratamiento. Y quieren saber a qué otros profesionales invitan para complementar su tratamiento. Ahora, que la naturopterapia, que ay no, acupunto, ay no, puros viejos ridículos, me caen gordos. Pues vámonos, sigamos bajando en este mismo apartado de las consultas y vamos a leer. Fíjense, la primera ridícula que sale acá. Tatiana Solana, consultora en salud integral, utiliza en su práctica una mezcla de medicina alternativa, medicinas ancestrales y body medicine. Ha sido iniciada en arte, chamánicas andinas y antroposofía. Ay no, ni es antropología seguramente, ni que, ay no, puede ser. Ahora, asesor en salud, ay no, yo no pensé que se atrevieran a tanto. Pero todos estos son personas ricas privilegiadas de Polanco, de Santa Fe, que nada más ven el dinero por eso, ay no, como caen gordos. Y miren a la otra, si siguen bajando va a aparecer la otra. A Nagulistán Plebrey le apasiona encontrar formas de vida, una vida sana, equilibrada y armoniosa. Ha viajado a América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, India, Japón, China, Australia y otros países descubriendo prácticas esenciales ocultas de cada cultura para mantener la salud. Ay vieja ridícula. Ahora, por viajar, ya se cree experta. No hombre, pues yo he ido a Tepetongo, al rollo, a las grutas de Cacamagüilpan, o como se llamen, a Huachinango, a este, ¿cómo se llaman estos pueblitos que están acá en Puebla? Cuetzalan, Cuetzalan, yo he ido a Cuetzalan, a Cholula. Ya por eso voy a dar consultas, ya por eso voy a dar, por andar viajando por todo el mundo. Porque yo soy experto en las culturas chamánicas. Ay no, y luego creen, ay, pero miren, este podcast se lo voy a mandar a Marco Antonio Regil. Porque bien que lo ande invitando. Y se lo dije el día que fui hace un año, le dije, mira a las personas que están invitando. Y todavía falta, todavía espérense, porque la cosa se pone peor. ¿Cuánto creen que cuestan estas consultas? Miren, en el apartado de consultas de primera vez dice 300 dólares la consulta de primera vez y 200 dólares la subsecuente. Y las otras ridículas sin título cobran 65 dólares y 80 euros. O sea, casi 6 mil pesos y 4 mil pesos la consulta subsecuente. Ay no, y andan gastando en este dinero. Pero obviamente ellos tienen bien claro su target. Su target es la gente rica que puede pagar, como la Islín Derbez. Vi en una página, usted póngale Nidosh Cora, y aparece también la Dominica Paleta, la hermana de la Lubica Paleta, ay pues ya sabe. Gente que vive riquillos, del Salinas de Gortar y todo eso, pues claro. Tienen su dinero y a esos van, estos parásitos de la vida. Como no estudiaron nada, no hicieron nada, pues ahí se agarran como larvas para exprimirle a los riquillos. Y los otros babosos que se creen todo. Ay, pero ¿cómo insisto? Le gusta hacer a la gente blanca privilegiada, hegemónica, estúpida. ¿Te gusta ser tonta? Hashtag. Como que vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil y tonto. Pues el tuyo estará muy tonto, porque el mío, mira amiga, está fuerte, fuerte, fuerte. Y yo al final de este video, más adelante, les voy a decir el gran secreto para tener un cuerpo fuerte y poderoso. Y poder eliminar y frenar muchísimas enfermedades. Obviamente, enfermedades mortales que ni la Islinda Bess podría prevenir. Ahorita, espérense, se los voy a decir ese secreto. Para muchas personas les es difícil entender esto. ¿Por qué? Porque yo diría que el 99% de la sociedad, especialmente la sociedad que ha sido educada en el sistema educativo convencional, nos enseñaron los mismos conceptos de lo que es la salud y la enfermedad. Vivimos bajo el mismo paradigma, un paradigma antiguo que ya caducó, literalmente, que está basado en ideales que se establecieron hace un siglo y medio, desde que surgieron las dos teorías, la teoría del germen y la teoría del terreno. ¿Y qué es eso de la teoría del germen y la teoría del terreno? Ah, bueno, ¿no crean que serán los terrenos de tu abuelita? Pues no, amigos, no son los terrenos de tu abuelita. La teoría microbiana de la enfermedad o teoría del germen es una teoría científica que propone que los microorganismos son la causante de una amplia gama de enfermedades. Los microorganismos causantes de enfermedades son llamados patógenos y las enfermedades que causan son llamadas enfermedades infecciosas. Y pues, obviamente, esto no es una teoría, es una realidad. Pero, obviamente, hace años, cuando hace siglos, cuando la plantearon, pues decían, ¿será esto real? Pero esto, esto, claro que es real. ¿Es real? ¿Es real esto? ¡Claro que es real! Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Les cuento que Robert Koch logró probar la teoría germinal de las enfermedades tras sus investigaciones en la tuberculosis, siendo por ello galardonado con el premio Nobel en Medicina y en Fisiología en el año 1905. Ah, ¿se acuerdan de los vacilos de Koch? Que son los vacilos de la tuberculosis. Ah, y había una caricatura que se llamaba la abeja Koch, la abeja Koch. ¿Te acuerdas, amigo de la abeja? Salía en la mañana en las caricaturas, la abeja Koch. Y yo siempre me acordaba, porque ya saben que yo soy bien inventadita, pero no es inventado. Desde la primaria en Ciencias Naturales nos hablaban sobre los vacilos de Koch. Like si tú también en la primaria. Entonces, como yo decía, ay, eso del vacilo de Koch suena como la abeja Koch, la abeja Koch. Pero bueno, este tipo viene a decir que esa teoría es falsa, que eso de los gérmenes es mentira y que es parte de la gran mafia de las farmacéuticas. Ay, por favor, quiere ponerse a la altura de un premio Nobel, por favor. Estúpido. Por eso insisto, amigos, sepan qué tipo de podcast escuchan. Porque ahora cualquiera, a cualquiera ya se le ocurre prender un micrófono y una camarita y se ponen a hablar temas que ni siquiera dominan. Y ya lo vimos, como hace ocho días, en Pensándolo Bien, pensábamos mal. Que esas siempre piensan mal con la Evaluna. Por si no se acuerdan, aquí les pongo el fragmento. Y también, en mi caso, que yo hice un embarazo como bastante guiado por fe, que no tuve eco, no tuve sonograma, o sea, nada. Sí, ecografías. Exacto. Todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón. O como el de Jessica Fernández y sus lobatontas, ¿se acuerdan? De las, ay, que las cirugías bariátricas. Las cuales, pues insisto, no investigan a sus invitados o no investigan qué temas van a hablar. O sea, si van a hablar de un tema, investigan, leen e invitan a un experto. Y ojo, todo mundo tiene derecho a dar su opinión. Porque cada cabeza es un mundo. Salvo la de algunos, la cual, pues, es un pueblo. Uno chiquito, con poquitos habitantes. Pendejes en su mayoría, ¿verdad? Pero cada cabeza es un mundo. ¿Saben qué? Mejor continuemos. Se surgió esto en los, en 1870s, 80s. Obviamente la industria farmacéutica tomó una de las teorías y se agarró de ahí para hacer el negocio del mundo. Y es la tercera industria más grande del planeta en el día de hoy. Se agarró para hacer el negocio del mundo. Ay, no. Nierdosh Cora es de los tipos que creen que existe una gran mafia encubierta por las farmacéuticas. La llamada Big Pharma. Y ojo, eh, tampoco es la primera vez que lo dice. También, como ya les dije, lo invita el Marco Antonio Regil y miren lo que dijo ahí. Rockefeller, muy metido en la industria farmacéutica, descubrió que la mejor forma de influenciar y de vender más de Big Pharma, la gran farmacia, era patrocinar la educación. Y se metió a patrocinar la educación médica y dijo, vamos a entrenar a los médicos para que receten medicinas que le beneficien a la industria farmacéutica. Me encanta que tú lo dijiste. O sea, gracias, gracias por sacarlo. Porque me van a matar a mí o qué. Pero si es verdad esto o no? Absolutamente verdad. Esto empezó desde el final del siglo XIX. Roberto Koch y Luis Pasteur y Antoine Béchamp, donde se interpretó por primera vez que los gérmenes son los que nos enferman. Y por el otro lado, Antoine Béchamp dijo, no, si están presentes los microorganismos aquí en esta inflamación y todo, pero ellos no son la causante. El terreno estaba débil y se aprovecharon, pero ahí no había interés. Porque los otros empezaron a sacar la penicilina y todo. Y ahí fue donde Rockefeller y todos ellos vieron. Empezaron las patentes y ahí empezó. Y todo el otro conocimiento se aplastó. Para Niedosh, los antibióticos y todos los medicamentos no son más que un negocio. Pero esto es cierto. Ay, claro. Pues claro que es un negocio, amigos. Pues si no, ¿de dónde creen que van a pagarle a todas las personas? ¿O de dónde va a salir el dinero para los ensayos clínicos? Pues claro que todo es un negocio. El problema es que estigmatizamos la palabra negocio. A ver, es como... Es que los doctores se hacen su negocio. Pues ¿de qué van a vivir? Pues también los taqueros hacen su negocio. Hay que ser éticos. Hay que ser éticos. Las acciones de las principales compañías farmacéuticas representan una buena inversión pues para sus accionistas. Eso es una realidad. Aunque tampoco crean que son la mina de oro. A los que le va bien son porque tienen otros negocios. Como... ¿Cómo se llama el de... Este... El de Genomala. Como Rodrigo Herrera, amigos. Y Rodrigo Herrera, ven que riquillo. Ay, ¿por qué no dices que es un mafia del poder? Ah, ¿verdad? Pero es que, amigos, hay que ser listos. Porque uno... ¿Cuál es el problema con tener un negocio? Que ustedes no lo sepan aprovechar es otra cosa. Es como... Ay, es que los de TikTok les pagan y los de YouTube... Pues tonto tú, que no te pones las pilas. Aquí se trata de disciplina y trabajo todos los días. Evidentemente, los grandes grupos farmacéuticos, la Big Pharma y sus accionistas, pues no se van a quejar porque, insisto, les va, les va bastante bien. Sin embargo, el análisis de su situación financiera no revela un gran escándalo o un complot de... Ay, si lo siguen enfermando, porque no les conviene dar la cura. Los conviene ahí estar tratando nada más con pastillitas, porque si no se les acaba... Ay, por favor. ¿Conviene mucho más que se cure? ¿Se invierte mucho menos en salud para la... Ay, no, ustedes... La gente habla nomás porque tiene boca. ¿Pero saben qué sí es un buen negocio, amigos? Tomar diplomados con Body Medicine. Body Medicine es el nuevo modelo integral para la medicina del futuro. Body Medicine atiende al cuerpo, la mente, las emociones, el estilo de vida y la conexión del ser humano con su entorno. La formación en Body Medicine consta de 5 módulos y está basada en las 5 leyes biológicas, enriquecida con herramientas de experiencia somática. Meditación. Diferentes corrientes de medicina alternativa, terapia emocional, nutrición y más. El precio por estos 5 módulos, amigos, es de tan solo $29,000 pesos o $1,800 dólares. Tal como estamos viendo ahorita en pantalla, para que no crean que yo me lo estoy inventando. Ahí ustedes pueden ir a su página web y ahí va a aparecer. Body Medicine es para cualquiera que quiere ser más independiente en su salud, tener más vitalidad, conexión con su cuerpo y experimentar lo que es vivir en salud plena. Al aprender Body Medicine puedes identificar el origen de cualquier síntoma físico, mental, emocional. ¿Sabrás cómo elegir con precisión el método terapéutico o de sanación para cada malestar? Sin depender de un diagnóstico médico, ¿se dan cuenta, amigos, de lo delicado que es esto? Una persona que se hace llamar médico diciendo que tú mismo te puedes diagnosticar y tratar tus enfermedades. Imagínense que llegue alguien ahí a su bioterapia con Body Medicine, con cáncer o con diabetes, con lupos, y que deciden abandonar el tratamiento porque vieron, escucharon que con Body Medicine se van a curar. Ah, que a él no le gusta la palabra curar porque, claro, no se compromete. Dice, yo no curo, yo nomás remito y te ayudo a comprender. Ay, charlatán. Soltarás el miedo a las enfermedades, al cáncer, a las infecciones, a la locura y a todas las etiquetas que nos pone la medicina. Las etiquetas que pone la medicina. Es neto que alguien, insisto, que estudió en una prestigiosa universidad como la Nahuac, dice que los diagnósticos son etiquetas. O sea, ¿estás estigmatizando a la salud? Ay, le voy a hablar al rector de la Nahuac. Ahorita voy a conseguir sus datos y le voy a hablar. Rector de la Nahuac, tengo un niño que está haciendo mal uso de su universidad. Ay, así como de Santa Claus, hay un niño que no quiere. Goku, ya no le traigas la nube voladora. No necesitas ninguna formación previa para hacerte cargo de tu salud y ser parte de Body Medicine. Si estás listo para ser parte de este nuevo modelo de la medicina del futuro, te espero en la formación de Body Medicine. Soy el Dr. Nilos Kora y recuerda que tu cuerpo siempre sabe. No necesitas ninguna formación académica para estar en el Body Medicine. Ay, bueno, eso nos queda más que claro. Si quienes imparten, como ya vimos ese curso, no son profesionales de salud y solo van ahí a hablar de lo que se les ocurre o lo que les funcionó a ellos. E insisto, el problema no es que te reúnas y sean amiguitos, porque hasta tienen sus membresías para ser parte del equipo Body Medicine y ser todos amiguitos. El problema es el mensaje tan equivocado que están mandando, como que las enfermedades no existen o que nada más son una respuesta del cuerpo. Pero continuemos, insisto, viendo el podcast. Chiquitos, empezamos a aprender de que algo está mal conmigo. Cada vez que yo tengo un dolor o un síntoma, algo está mal, tengo que ir con alguien para que me lo corrija. Y casi siempre es el médico. Y una y otra y otra vez desde niños vamos aprendiendo esto. Ponemos el poder de nuestra sanación y de nuestra curación y ese poder lo dejamos siempre en manos externas. Exactamente. En esto coincidimos, no hay nadie más responsable de su salud que uno mismo. Y que quede claro, no solamente los doctores curan, sino también los nutriólogos, los psicólogos, los fisioterapeutas. Personas con formación académica pertinente. Nosotros no podemos autodiagnosticarnos. Creer que solo se trata de una infección en los pulmones cuando a lo mejor se trata de cáncer. O creer que es cáncer cuando realmente solo se trata de un dolor de cabeza. O como dicen las señoras, es que me duelen los riñones. No, le duele la espalda baja. Es que tengo una infección en la garganta. No, le duele la garganta. Habrá que ver por qué le duele. Pero, ¿hay enfermedades que nosotros solos pudiéramos corregir sin pastillas o sin inyecciones? La respuesta es sí, amigos. Como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Sin embargo, hay ocasiones donde estas condiciones médicas en un inicio no pueden tratarse solamente con alimentación, ejercicio. Hay que utilizar fármacos. Sin olvidar, como yo siempre les he dicho, que la mejor medicina siempre van a ser los hábitos. En la alimentación, en el ejercicio, en el sueño. Pero si es necesario ocupar fármacos por un tiempo o ya de plano de por vida, pues por eso hay que ir con los expertos. Entonces, para revertir estas creencias, podemos empezar a cambiar esa creencia sabiendo que nuestro cuerpo tiene todo el potencial y todo el conocimiento y toda la infraestructura casi casi para curarse solo. Sí, el cuerpo puede curarse solo de lo que sea. O sea que si tengo cáncer, mi cuerpo solito se va a poder curar de cáncer. Sin quimioterapia, sin radioterapia, sin cirugía, sin nada. Si tengo cáncer, yo voy a ver cuál es la raíz de mi cáncer y tómala. Si tengo artritis reumatoide, yo no necesito ni cortisona, ni metotrexate, ni leflunomide, ni anticuerpos monoclonales, nada de eso. Si tengo insuficiencia renal, no necesito suplementarme con vitamina D, ni con hierro, ni con ácido fólico. Yo no requiero diuréticos, no requiero, vamos, ni antihipertensivos, ni que me dialicen. Pero si la medicina realmente supiera qué causa las enfermedades, especialmente todas las consideradas crónicas. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Si lo ves desde el método científico, cuando conocemos la causa, podemos ver la consecuencia. Pero bueno, como escuchamos, este señor dice que no se sabe la raíz de las enfermedades. Dice que no se sabe la causa de las enfermedades. Ay, por favor, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y miren, por aquí en pantalla les van a estar saliendo datos de Secretaría de Salud aquí en México de las enfermedades más comunes en México en el año 2022. Y como nos percatamos, en primer lugar se encuentran las infecciones de vías respiratorias. ¿Y cuáles son las principales causas de infecciones de vías respiratorias? ¿Cuál es la raíz de las infecciones de vías respiratorias? Los virus. Los virus. Y como sabemos, los virus no requieren tratamiento antibiótico ni pastillas. ¿Acaso no se los hemos dicho? ¿No insistimos en que no se requiera antibióticos? Solamente con adecuada hidratación y medidas de soporte como bajar la temperatura o algún antipirético y con eso. Con eso es más que suficiente. Pero antibiótico, solita la infección se va a curar. En segundo lugar, como vemos también aquí en pantalla, están las infecciones de vías urinarias. Y la principal causa es la bacteria E. coli, una bacteria gram negativa que se encuentra de forma normal en el tubo digestivo, pero que ante una mala higiene se puede ir al tracto urinario, sobre todo en las mujeres por la cuestión anatómica. Entonces, más bien lo que se tiene que tener ahí es un cuidado con la higiene y también en mantener las defensas de manera adecuada y ver que no hay alguna alteración anatómica. Pero entonces sí sabemos la raíz de esta segunda causa de las enfermedades en México. Ahora, en tercer lugar, se encuentran las infecciones gastrointestinales. Y de igual forma, la causa, la raíz de estas infecciones son los virus, los cuales también se autolimitan, es decir, se curan solas las diarreas. Tú no requieres para una gastroenteritis, no requieres que te den antibiótico, nada. Simplemente estarse hidratando, sobre todo en los niños, y en ocasiones pues hay que dar algún antidiarreico para que no se siga con las evacuaciones. Pero tampoco sabemos la raíz y tampoco se requiere ningún tratamiento extra. En cuarto lugar aparece COVID-19, un virus, el cual se puede prevenir, como también ya sabemos, y evitar que se complique todo esto si se vacuna la persona. Ah, pero un momentito. Creo que Nirdosh Kora tiene que decirnos algo en relación a COVID-19 y las vacunas. Vamos a escucharlo. La intención, supuestamente la intención de las vacunas, es educar a nuestro sistema inmune. Es como una analogía, pero la intención de la vacuna es educar a nuestro sistema inmune a responder anticipadamente a un patógeno. Es algo totalmente surreal. Mi sistema inmune lleva millones de años de entrenamiento en la naturaleza, de una forma natural, una forma artificial de reeducar a mi sistema inmune, en realidad es interferir con todos los procesos de cómo ha sido desarrollado en todo este proceso evolutivo en el planeta. Es una interferencia, no es una educación. El sistema inmune sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y lo ha hecho siempre así. ¿Escucharon? Y si no, lo voy a decir claro. Nirdosh Kora es un antivacunas, porque ya lo escucharon. De entender que las vacunas no son necesarias. Que tu propio sistema inmunológico puede... Bueno, pues eso hay que decírselo a todas las personas, a los miles y millones de personas que murieron en el mundo por COVID-19. Que como vamos a ver más adelante, esto según él fue por miedo. Que el miedo hizo que nuestros pulmones y nuestros bronquios se inflamaran. Ahorita lo van a escuchar. Pero miren, para que vayan viendo de qué cobre es esta persona. Y lo que falta, amigos, lo que falta. Pero denle like y compartan este video porque les encantan todos estos videos. Pero no le dan like. Y conste que se los hice porque ustedes estuvieron. Mándeme y mándeme. ¿Qué reacciona? ¿Qué reacciona? Aquí yo cumplo. Pero si no conocemos la causa, vamos a estar simplemente tratando de arreglar algo a ciegas. Y eso es lo que hace la medicina. La medicina, si supiera cuál es la causa del cáncer, del lupus, de la fibromialgia, de la depresión, de la diabetes, de la hipertensión, de la artritis. Si realmente supiera que lo causa, sabría cómo revertirlo. Ahora que no se sabe la causa de la diabetes. Ay, amigo. Me voy a detener en esto porque la diabetes, por aquí de todos modos, también va a estar apareciendo en la lista. Está entre las principales enfermedades de este país y las causas de muerte, las complicaciones de la diabetes. A ver, claro que se saben las causas de los cuatro tipos de diabetes. Para los que no sepan, existen cuatro tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes que esta a su vez se subdivide. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune por anticuerpos anti-GAT65 en donde hay una destrucción de las células beta del páncreas. La diabetes tipo 2, que ocurre en el 90% de los casos o de las veces que es diabetes, es diabetes tipo 2. Esto se da por inadecuados hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño, una inadecuada flora intestinal. Y la diabetes gestacional, pues por el actógeno placentario que se produce justamente como una hormona contrarreguladora de la insulina en la semana 24 a 26 del embarazo, en la placenta. Y los otros tipos de diabetes asociados a endocrinopatías como síndrome de Cushing, como acromegalia, como hipotiroidismo. Pero hablemos de la diabetes tipo 2. De la diabetes tipo 2, que el 90-95% de las personas la tienen, esto tiene que ver sí con la alimentación, sí con el ejercicio, sí con el sueño, pero con la principal enfermedad que se asocia o con la principal condición es con la obesidad. Es con la obesidad, amigos. Y para tratar la obesidad, como ya sabemos, la principal terapia es la terapia cognitivo-conductual. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto está de acuerdo a las guías canadienses del manejo de obesidad del año pasado. Ahora, no es solamente decir, ay, come menos y haz más ejercicio. Consume menos calorías y gástatelas más. Porque es muy fácil tal vez para ti, Nirdosh, y para Islinder Bess, y para todas estas personas blancas privilegiadas, decir, ay, pues ya no voy a comer chatarra, voy a comer salmón. Es más, voy a comer a mis horas porque, ay, es que tengo que ir al club. Tengo hoy grabaciones, pero tengo a la nana de mi hijo. La pobreza es una de las principales causas por las cuales las personas no logran controlar su diabetes ni su obesidad. Porque no todos tienen acceso a médicos, endocrinólogos o especialistas en obesidad o al menos un internista particular. Tienen que ir a sistemas de salud que son carentes. Y eso hay que decirlo claramente. El sistema de salud en primer nivel en México, el primer nivel de atención que es medicina familiar, está carente. No da la atención pertinente, no previene. Pero esto no nada más tiene que ver con, insisto, con tener o no tener la posibilidad de comer bien o de hacer ejercicio, sino el tiempo. La solvencia económica. Porque claro, es barato comer verduras, eso no lo hemos dicho. Pero estos, el comer salmón, el comer tus tres comidas al día, el que no se te antoje comer Coca-Cola porque sea el único momento de tu día para sentirte feliz y tomar refresco. Porque a lo mejor tú sí estás tranquilo, tú puedes dormir tus ocho horas porque estafas a las personas. Pero hay personas que se tienen que levantar desde las cinco de la mañana y dormirse hasta las nueve de la noche. Hacerse dos horas de trayecto de su casa a su trabajo y dos horas de su trabajo a su casa. Para que tú creas que no existe la raíz del problema. Tú vives en tu burbuja igual que todos los que realizan esos podcasts. Ay, de más allá del rosa. Ay, que la magia del caos. Y que quieren hablar y vibrar alto. Y vámonos a Tulum. Sonríe, que nadie te quite esa sonrisa. Porque el no puedo es para el que no puede. Pero cómo tú sí puedes. ¿Y cómo va a poder la persona si no tiene dinero? ¿Cómo va a poder si les hablan desde términos extraños de... Ay, no, duerme bien y tú paras simpático y tú simpático no. Por eso yo tengo la misma capacidad y la misma formación para hablar con estas palabras rimbombantes y pararme a hablar en discursos con médicos y hablar de metanálisis, de culpas de Kaplan-Meyer. Lo puedo hacer. Pero ¿saben qué? Decidí que yo le iba a hablar a las personas en general. A las personas del estrato socioeconómico del que yo vengo. Hablarles de tú a tú. No andármelos engañando. Porque yo vengo de un pueblo a donde las personas se les engañan. Como muchos pueblos y muchas comunidades de este país y de Latinoamérica. Entonces muchos me quejan. Ay, es que habla con chismes, habla con telenovelas, su lenguaje todo folclórico. ¿Y qué tiene? Si así es la única forma en la que las personas me entienden y no las voy a andar engañando porque les hablo de tú a tú y no ando engañándolos como los charlatanes. Pero bueno, ya me enojé, me puse serio, pero vamos a seguir despotricando. Por cierto, si quieren que hablemos de diabetes, porque yo estoy consciente de que la educación, la información valiosa, ayuda a que a una persona le vaya mejor con una enfermedad. Y en México la principal enfermedad es la diabetes. Por eso, miren, el miércoles 31 a las 7 de la noche voy a dar una masterclass, no más porque se me ocurrió, una masterclass a las 7 de la noche por mi canal de YouTube. Para que todo mundo, totalmente gratis, vamos a hablar unos minutos sobre los puntos claves de la diabetes para que si ustedes o algún familiar están atravesando, les ayude a comprender. Recuerden que esto no suple una consulta médica, pero que comprendan de manera fidedigna y con evidencia científica, de manera muy fácil y digerida lo que es la diabetes. Para que no vengan estas personas a engañarlas, que no existe la raíz de las enfermedades y que no sabemos la raíz. Claro que la sabemos. El problema es que no lo aterrizamos y no lo llevamos a una realidad. Pero bueno, entonces a las 7 de la noche, el miércoles 31 de enero. Y de todos modos, en mi grupo de WhatsApp, que ahí me pueden buscar, Chismedilovers, y si no les dejo el link para que ahí les dé más información. Totalmente gratis, para que no crean que yo me ando ahí ganando cosas como este que cobra sus 29 mil pesos. Esta clásica creencia coloquial de que si sales y no te pones el suéter y te enfrías, ya te dio gripa o ya te enfermaste. Es una clásica creencia transmitida de generación en generación que en realidad está más sustentada por ese pensamiento que nos lo pasó a nuestra mamá, nuestra tía o quien sea. Pero cómo funciona cuando somos niños? Y esto lo puedes observar en los niños. Los niños se pueden enfriar, se pueden calentar, están jugando afuera en la lluvia, lo que sea y no pasa nada. Pero qué es lo que sucede cuando un niño sale y se hace frío o se moja con la lluvia y después llega su mamá o su tía y descalzo exactamente y llega su mamá o quien sea y dice ¡No, te vas a enfermar! Pues no, amigo, el frío no enferma. Eso ya lo hemos explicado también muchas veces acá. ¿Y qué sucede? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se enferman las personas con el frío? Porque va a salir la vuelta. No, sí, tápate, tápate porque te vas a enfermar. Miren, les explico. Cuando hay frío, pero sobre todo más que frío, cambios de temperatura entre frío y calor y al revés, de calor a frío, la garganta se irrita. Y sobre una garganta irritada es más fácil que se alojen virus y bacterias. Ahora, ¿qué sucede cuando hay frío? Pues obviamente cuando hay frío las personas tienden a cerrar las ventanas, las puertas para que no entre ese frío. Sin embargo, eso va a hacer que los sitios estén menos ventilados y por lo tanto sea más fácil que se contagie algún virus, tal como lo que sucedió en la pandemia. De ahí la importancia que se ventilen los lugares y que si tienen frío, pues se tapen bien. Porque es muy típico en la escuela que cierra la ventana y todos ahí los compañeritos tosiendo. Pues no, al contrario. Cuando hay frío, hay que abrir las ventanas, pero taparnos bien. Por eso el frío no enferma. Pero insisto, hay que evitar, eso sí, los cambios bruscos entre frío y calor, porque eso irrita la garganta. Y no todo moquito, no toda tosecita, quiere decir que ya es gripa o que hay una infección. Hay que individualizar y para eso hay que ir con el médico. Ese niño estaba jugando, está feliz, está disfrutando de... Y no se iba a enfermar. No, no se iba a enfermar para nada, para nada. De hecho, no todos los niños se enferman cuando se enfrían, no están descalzos o se mojan, para nada. Pero en ese momento los niños son súper sensibles, están disfrutando, están tranquilos, están haciendo lo que están haciendo y reciben este comentario que viene cargado de miedo. De miedo, de la creencia que viene de mamá o de la tía o del papá o de quien sea. Ah, o sea que no se enferma uno por un virus. Ay, qué tonto, yo se enferma por el miedo. Ay, miedo es lo que les debería de dar este señor, de todas las hartas de tonterías que anda diciendo y las que va a decir ahorita. No es de que el frío... Enferma. Enferma o debilita el sistema inmune, para nada. Y más aún hoy en día. Todo lo que está saliendo a la luz, Wim Hof, exposición al frío, cambios de temperatura, etc. Todos los que hacemos los hielos ya estaríamos enfermos. Exacto. ¿Escucharon efecto Wim Hof? Ah, ya hablamos de ese señor, del señor que se mete a sus hielos para mejorar su sistema inmunológico, para mejorar todas sus defensas y que es una práctica realizada por todos estos que la barba de regi... Bueno, esa no la he visto. Pero la que la Michelle Reinaud, que la Islinda Herbez... Ay, no, viejos ridículos. Por aquí, de todos modos, está apareciendo la mini del video para que vayan a ver lo del efecto Wim Hof, que es lo de meterse en hielos, para que vean todas sus mentiras con evidencias científicas. Mi hija tiene gripa, que no tiene nada que ver con el frío. Tiene gripa por otras cosas emocionales, que yo también ya... Mira, ya me volví experta en descubrir las cosas emocionales que causan los síntomas. Pero bueno, ahorita está enferma y literal, la nana, ¿no? Ay, amiga, ojalá, ojalá esa pobre niña sí se avista por un pediatra. Y no la dejes que se complique, ¿eh? Porque, insisto, solita... O sea, solita sí se va a curar, por si es una gripa. Pero recuerden que luego se complican. Ay, Aislin, ¿por qué no eres una mamá normal? Ay, ya me acordé por qué. Por esto mismo. Para mí, que este güey es puñal. ¡Claro! ¡Eres puñal! Yo estoy impactada, porque con lo que he aprendido contigo, yo ya me he detenido varias enfermedades, últimamente, en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú me enseñas. Amiga, si estás impactada, pues hay que comer más fibra, porque no es normal andar estreñida por la vida. Mucha verdura, mucha agüita. Escucha tus intestinos, amiga. Como a ti te gusta escuchar tu cuerpo, escucha tus intestinos. Come más fibra. Eso ayuda a evitar enfermedades. Toma mucha verdura. Escucha a tus intestinos. Y ahora, eso de prevenir enfermedades, insisto, claro que existen estrategias para evitar un cáncer. Por ejemplo, ¿quieren saber cuál es la mejor estrategia para evitar el cáncer número uno en la mujer mexicana? Que es el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama, pero sobre todo el cáncer cérvico-uterino. La vacuna de BPH. El principal virus asociado al cáncer cérvico-uterino es el virus del papiloma humano. Y afortunadamente, existe una vacuna para prevenirlo. Esa es una excelente acción para prevenir el cáncer. ¿Quieres evitar la diabetes y la obesidad? Hay una excelente estrategia que conlleva varios actos, pero el principal es dejar de comer azúcares refinadas como refresco y sus dulcecitos y que su pancito y todos los productos conservadores. Eso, miren, de que les ayuda a prevenirlo, sí o sí, la diabetes tipo 2. Por ejemplo, para prevenir la ansiedad y evitarla, dormir 8 horas diarias. Ay, pero no todos se pueden dar ese privilegio, ¿verdad? Como mi Slinder Bess y como mis personas. Que ojo, ¿eh? Que igual, no estoy diciendo que los actores no se desvelen. Ustedes a veces creen ahorita, a veces nos echamos horas aquí grabando. Y eso que yo no soy actor profesional. Yo soy, no soy famoso, soy famosillo, diría mi MP3. Pero esto también es un trabajo, no lo estoy demeritando. Pero definitivamente, no creo que Aislinn Derbez no tenga, tiene sus nanas y tiene sus cosas y viven bien. Ustedes lo vieron ahí en De Viaje con los Derbez, y ahí se llama su serie, ¿no? De viaje. Ah, se van de por todo el mundo. Claro que tienen dinero. Otra estrategia para evitar más de 150 enfermedades es 45 minutos de ejercicio efectivo. Hacer 45 minutos de ejercicio, tanto cardiovascular como de fuerza, ayudan a evitar osteoporosis, obesidad, síndrome intestino irritable, además, claro, de mejorar las evacuaciones. Por eso de que andas impactada tú. Entonces, ponte a hacer ejercicio, amiga. Si de impactada dices que te quedaste. Es que para los que no sepan, así le decimos cuando llegan así todos tapados. Andas impactado. Los microbios son malos, los gérmenes son malos, en nuestra sociedad todo debe de estar desinfectado, limpio, perfecto, para que nunca nos enfermemos. ¿Cierto o falso? Es falso, absolutamente. ¿Falso? Absolutamente, sí. ¿Los microbios son nuestros amigos? Absolutamente. ¿Las bacterias son nuestras amigas? Sí. Ay, haberme dicho antes, le hubiera dicho a mis pacientes de terapia intensiva. Ay, mire, no se preocupe. Esas pseudomonas son normales. No importa que le den neumonía asociada a ventilación mecánica. Usted abrace a sus bacterias porque son normales. Bueno, depende de cada hospital, ¿no? A los pacientes con tuberculosis les hubiera dicho ahí en mi servicio social. Ya, déjese de tomar el dotval, la rifampicina, nada de eso. Abrace a sus micobacterias. A las meningitis por los hongos, a las señoras con meningitis por hongos en Durango y a sus familiares que fallecieron, les hubiera dicho. No abracen a los cuerpos, abracen a los hongos para que las acompañen próximamente. O a los pacientes con VIH en fase sidales, también les voy a decir que su infección no la adquirieron. No, claro que no. Es que no supieron manejar sus emociones. Claro, esa es la razón de las enfermedades. Pues claro, porque los virus, de acuerdo a esta persona, no existen. Es una teoría de los gérmenes. Mil especies de bacterias, tres millones de especies de hongos, 300 mil especies de parásitos. Especies. No dije 40 mil bacterias, dije 40 mil especies diferentes de bacterias. Nuestro cuerpo es entre el 60 y 90 por ciento hecho de microorganismos. Exacto. Hay más células de microorganismos que células corporales. Por ejemplo, células de cabello es una célula del cuerpo, una célula de hueso, una célula de músculo, una neurona son células, digamos de nosotros, del cuerpo y todo lo que son bacterias, virus, hongos, micobacterias, parásitos, etc. Hay más de ellos que de nuestras células. Sí, se llama flora o microbiota y eso se sabe desde hace décadas, amigo. Está la flora normal de la piel, de la laringe, de la faringe, de los intestinos. No creas que descubriste el hilo negro y que, ay, claro, porque yo hablo, yo sé bastante. Que no hayas puesto atención en tus clases de medicina en la náhuac es otra cosa. Si es que realmente fuiste a tus clases. Y aquí voy a hablar de un tema muy común entre este tipo de personas que ya le vamos a dar nombre a esto del body medicine porque le cambió incluso el nombre. Tiene otro nombre real. Que eso también es muy falso, ¿no? Pero algo que hablan mucho es que la cándida, a ver, el hongo cándida es normal en nuestro cuerpo porque cuando hay un estado de inmunosupresión, es decir, las defensas bajas, la cándida se manifiesta. Pero la cándida es un hongo normal. Es que tengo sobrepoblación de cándida. Mangos, ¿qué? Y si tienen cándida, primero piensen en que no tengan VIH en fasecida, que no tengan cáncer, que no estén en sus defensas sumamente bajas por lupus, por artritis reumatoide, que no estén tomando algún medicamento que les baje las defensas porque el hongo se ve como algodoncillo en la boca o allá abajo. Por eso les da vaginitis por cándida. Vaginitis, perdón, por cándida. Pero esto, porque, insisto, hay bacterias normales de la piel, hay bacterias normales vino a inventar el hilo negro. Pero claro, cuando hay una desbalance, sobre todo en el sistema inmunológico, esto llega a ocurrir. Y efectivamente, un exceso de estrés, no dormir correctamente, no saber manejar las emociones, genera un exceso de cortisol y de adrenalina que pueden inmunosuprimir a la persona. Pero son muchísimos factores. No es como esto de ¡Ay, quieres ser más inteligente, come más almendras! ¿Quieres mejorar tu sueño? Toma magnesio. No hay una pastillita mágica para solucionar una cuestión médica. Incluso, hablemos, no sé, de la diabetes. No es como que llegue mi paciente y le diga ¡Ah, tómate la metformina y ya te vas a mejorar de la diabetes! No, una sola cosa no determina que una condición médica, que una enfermedad se solucione, ya que es un conjunto de condiciones que llevan a que la persona esté enferma. La raíz y la causa de todos los síntomas y eventualmente las enfermedades. La primera ley biológica fue algo que se descubrió desde los años 80 y es lo que explica el origen de todas las llamadas enfermedades. Ahora sí, ahora sí, por fin llegamos a lo que tanto me interesaba. ¿Qué son las leyes biológicas? Las cinco leyes biológicas es la base de la nueva medicina germánica o de la biodescodificación. ¿Se acuerdan, amigos? ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos? ¿Dónde estás el cáncer de páncreas? Es, me han quitado mi bocado injustamente, me han quitado algo que era mío. La persona que tiene gripa va a tener sospechas constantes. Cuando tú sospechas mucho de una situación, cuando te relajes de esa sospecha, va a empezar a haber moco, mucho moco. La realidad es que el cáncer no mata, lo que mata es el miedo a morir de cáncer. Sí, la biodescodificación, esa pseudociencia que se basa en la máxima de tus emociones, te enferma. La nueva medicina germánica se sustenta en las llamadas cinco leyes biológicas, las cuales fueron propuestas como hipótesis por el Dr. Hammer. Estas cinco leyes biológicas aseguran que las enfermedades graves son consecuencia de un acontecimiento traumático, agudo y experimentado en soledad. Ay, cómo me gusta esta... Porque hasta tienen sus frases. Provocando algo conocido como conflicto biológico. ¿Cuál es el origen de estos desequilibrios que me van a dar síntomas, malestares o que luego los van a etiquetar como enfermedades? Básicamente, ¿por qué mi cuerpo va a desequilibrarse? ¿Sí? Ahora, digo mi cuerpo, pero no estoy hablando solamente del cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo, mi mente, mi cerebro y mis emociones se van a desequilibrar? Porque siempre va junto esto. No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones o en mi energía. ¿Y qué es un conflicto biológico? De acuerdo a la medicina germánica alemana del doctor Hammer, un conflicto biológico es una situación inesperada, dramática, que no tiene solución y que no se ha podido expresar el inmenso dolor que se ha vivido en ese momento. Como lo puede ser la muerte de algún familiar, la comunicación de alguna enfermedad, el despido del trabajo, la falta de dinero, la ausencia de pareja, las peleas con la pareja son cosas comunes y corrientes que cuando las vivimos como problema nos descolocan interiormente. Cómo me gusta porque esto todo lo saco de los fuentes de ellos mismos. Esta teoría parte de los códigos biológicos que a su vez se basan en que cada órgano tiene una función. Ay, qué inteligentes. El ojo sirve para ver, la nariz para respirar. El abordaje terapéutico, la forma en la cual se da tratamiento se basa en diferentes herramientas y estas herramientas propias se han creado en la descodificación. Pero esto, insisto, ¿tiene algún fundamento científico? Por supuesto que no, amigos. Así como Body Medicine no tiene ningún fundamento, mucho menos esto. Básicamente es un conocimiento que ya existe desde hace casi cuatro décadas que cualquier persona puede entender para entender a su cuerpo de una forma integral. Es decir, entender cómo está conectado el cuerpo con nuestros pensamientos, nuestros procesos emocionales y qué es lo que en realidad lo hace que se desequilibre en ciertas situaciones de la vida y que eso nos produzca síntomas o las llamadas enfermedades. Entonces es una visión nueva, integral, científica, sustentada con ciencia médica. De hecho, el médico que las descubrió en los años ochentas hizo una gran investigación a lo largo de diez años en diferentes hospitales con casos clínicos, con historias clínicas, con estudios de laboratorio y de... ¿Pero cuáles son los estudios clínicos? ¿Dónde están publicados? Ahora sí, se los voy a mostrar. Pero bueno, primero déjenme refrescarles la memoria de quién es este médico, si es que así se le puede llamar, que nombra Nirdoschkora. Este médico, fundador de la nueva medicina germánica, es el doctor Rick Herrhammer, quien fue un médico alemán creador de la nueva medicina germánica, el cual es un sistema de pseudociencia que proclama curar el cáncer y otras enfermedades. El doctor Hammer nació en Medman, Alemania, en 1935 y en 1963, a la edad de 28 años, Hammer recibió su título de médico. ¿Pero cómo fue que se le ocurrió al doctor Hammer crear esta hipótesis de que las enfermedades son resultado de las emociones traumáticas? Pues el doctor Hammer descubre todo esto en el 78 porque le disparan a su hijo en Italia. De hecho, es una muerte muy famosa, porque lo mata el último príncipe que hubo en Italia. El hijo del doctor Hammer está acostado en una banca y le llegan las balas y lo mata. Pero lo que sí es que al año el doctor Hammer presenta cáncer de testículo, Gusri. Y entonces, él relaciona este cáncer de testículo con la pérdida de su hijo. Pues fíjense que posterior a todo esto que comenta este señor, al doctor Hammer le diagnosticaron cáncer de testículo y a su esposa le dieron distintos tipos de cáncer. Hammer pensó entonces que tanto su esposa como él habían desarrollado cáncer por el impacto emocional de la muerte de uno de sus hijos. Entonces, él trabajaba en un hospital, se hacía cargo de varias especialidades, de varias áreas y con esa oportunidad que tenía en este hospital cita a personas que habían ido con antecedente de cáncer de testículo. Los encuesta y se da cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. Y entonces el doctor Hammer dijo ¡ay! Y concluyó que la pérdida de un hijo es un factor emocional para desarrollar cáncer en los testículos porque ¿de dónde nacen los niñitos? Pues de los testículos, los cuales pues son los órganos reproductores. Él cuando le da el cáncer de testículo se da cuenta que al perder a un hijo, un miembro de la manada porque estamos hablando de biología, el cerebro que es el que maneja todos los órganos aumenta la testosterona y hace que el individuo empiece a producir más espermatozoides. ¿Para qué? Con el sentido biológico de poder reproducirse más fácilmente y poder reemplazar al miembro de la manada que se perdió. Por eso nosotros decimos que la enfermedad no es más que la solución biológica de un conflicto que tú estás viviendo. A ese conflicto, como ya dije, en la nueva medicina germánica lo llaman conflicto biológico. En el caso del doctor Hammer, su conflicto biológico fue la muerte de su hijo, como les comento. Investigando más, de acuerdo a la biodescodificación, si se te muere un hijo, te aumenta la testosterona. Pues, quiero sacarla. Incrementando entonces la producción de espermatozoides y al haber un crecimiento desorganizado de células, pues se traduce en cáncer en el testículo. Según ellos, pero obviamente así no da el cáncer, amigos. ¿Cómo creen que así va a dar? El principal tipo de cáncer en los testículos es un seminoma y no tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con la expresión de ya está, no me dan, me dan ganas de... Ah, ya, me enojo, mijos. Solo tengo una palabra para expresar todo esto y es ridículos, ridículos. Entonces, regresando a la primera ley biológica, lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, emociones, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. ¿Qué tiene que tener una situación para que nos cause una enfermedad o un desequilibrio más bien? Es una situación inesperada. Inesperada. Que no sabemos qué va a suceder y está sucediendo, que es muy fuerte para mí en ese momento de mi vida. Que es muy fuerte y traumática. Sí, traumática, muy dramática, muy choqueante, que yo no sé realmente en ese momento cómo enfrentar esta situación, cómo solucionarla. Es demasiado para mí, es abrumadora y la vivo en soledad. Como vemos, son las mismas palabras que utilizan todos los biodescodificadores y seguidores de la nueva medicina germánica. Pero hasta para eso este tipo de nirdosh es charlatán. Porque si se dan cuenta, en ninguna de sus entrevistas, en ninguna nombra la medicina germánica o la biodescodificación. Aunque es la misma raíz en la cual él basa su body medicine. Pero es exactamente lo mismo, es lo mismito. Pero dice, no, yo le inventé, ah, ya sabes. Pero ladrón que roba a ladrón, aquí no tiene 100 años de perdón. Pero es lo mismo, es lo mismo. Yo por eso dije, ¿este de dónde? Pero mire aquí. ¡Investigamos! Entonces, el órgano se adapta a esa situación que tú no has podido resolver psicológicamente. Como no lo has podido resolver psicológicamente, lo resuelves biológicamente. O sea, bajas el estrés al órgano, pero no a cualquier órgano, Gussi. Lo bajas al órgano relacionado con el conflicto que estás viviendo. Así como lo acaban de escuchar, dependiendo del conflicto biológico será el órgano afectado. Pero ahora sí, vamos a ver los estudios que avalan esto, porque ellos dicen que sí existe evidencia científica de la biodescodificación y de la medicina germánica. Vamos a escribirlo en PUFMED. Si escribimos biodescodificación en inglés en este principal buscador de artículos científicos llamado PUFMED, nos vamos a dar cuenta que no arroja ningún ensayo clínico ni preclínico y mucho menos metanálisis. Es decir, ni el body medicine, ni la biodescodificación, ni la medicina germánica, ni las cinco leyes biológicas, que nada de esto tiene evidencia científica, aunque ellos lo digan. La parte de la soledad de alguna manera es lo que detona que sí se genere ese desequilibrio. Exacto. ¿Cierto? Pero este tercer elemento de vivirlo en soledad, ese es el único elemento donde sí, estando conscientes de ello, podemos cambiarlo, podemos hacer conscientemente algo al respecto y ya no vivirlo en soledad. Exacto. Y si una persona hace esto, esto es lo más importante que puede hacer cualquier ser humano para prevenir cualquier enfermedad. Y por eso se llaman leyes biológicas, porque hasta el día de hoy no han sido refutadas. No falla. No. ¿No han sido refutadas? Amigo, ¿cómo se va a refutar algo que ni siquiera está comprobado? Por favor. Ya les mostré que no aparece nada en los buscadores científicos, ni body medicine, ni biodescodificación, ni nada. Pero bueno, vamos a seguir analizando este capítulo, porque les voy a mostrar, todo esto se pudo haber desmontado desde el primer momento que yo les voy a demostrar que esta persona no tiene cédula profesional, pero vamos por partes. Vamos primero a seguir analizando esto del podcast. Para empezar, me acordé cuando nos dio COVID a Kai, a mi hija, a mí y a mi papá. Mi hija no tuvo síntomas, nada más le hicimos la prueba y tenía, pero ni un solo síntoma. Y en realidad a ella no le había pasado nada. Luego mi papá le dio unos síntomas fuertes y resulta que unos días antes había habido un accidente de mi ser, o sea, se volteó a una moto, salimos todos andando en moto y se le volteó la moto a mi hermano y mi papá eso como que fue y tuvo que llevar a mi hermano al hospital y como que él se hizo cargo. Ay, sí, ahora ya le dio COVID solamente porque tuvo una impresión bien fuerte. Al rato van a decir que la diabetes da por un susto. Ay, no, sí. A esa va a ser su fundamento. La verdad es que le dio diabetes por un susto porque no es dulce con sus hijos, señora. Por eso le dio diabetes. Ay, viejo, ridículo. Entonces puede estar ahí ese elemento de le pasó algo inesperado, algo que es shockeante y además lo vivió solo porque después ni habló de eso como que dijo ah, ya todo se solucionó, perfecto. Y es muy interesante porque depende de cómo lo vive la persona. No es tanto el acto. No tiene que ser algo tan grande. No, no tiene que ser algo tan grande. Puede ser un comentario de alguien. Ah, eso. Solamente eso. Puede ser en el trabajo que alguien dijo algo de mí y para mí el impacto que tiene eso internamente puede generarme un desequilibrio enorme. Claro. Y eso lo habíamos visto con los trastornos de la conducta alimentaria. Pero entonces hay que trabajar y ver por qué si me dicen flaco, me dicen gordo, me afecta. Esto tiene que ver más allá del respeto, que eso es un hecho. Pero hay que ir con un terapeuta, con una psiquiatra experta en trastornos de la conducta alimentaria o con un psiquiatra para que lo analicemos. Pero bueno. Una megacolitis, faringoamigdalitis, un hipertiroidismo, hipotiroidismo, me puede generar lo que sea. Depende de cómo lo percibo yo y si me lo dijo algo de mí y para mí el impacto que tiene eso internamente puede generarme un desequilibrio enorme y me puede generar una megacolitis, faringoamigdalitis, un hipertiroidismo, hipotiroidismo. Ay, sí, ¿no? Ay, me dijo gorda. Ay, ya me dio tiroides. Me dio tiroides. Me dijo flaco. Ay, ya me dio hipertiroidismo. No, ay, por favor. No, o sea, tampoco es así. La causa de hipotiroidismo ya sabemos que es una enfermedad autoinmune llamada tiroides de Hashimoto y esa es la principal causa. Hay otras causas como este, como la tiroidectomía o algún tipo de cáncer en el cual se tenga que resecar la tiroides, pero bueno, ay, no, este señor. Lo que sea. Depende de cómo lo percibo yo y si me lo guardo. Exacto. Y luego me pasó a mí que yo me estaba justo separándome de un novio que tenía en ese momento entonces yo estaba así como de híjole, sí, no, esto está funcionando, esto no, como que estaba yo en este desmadreo, pero yo no le contaba a nadie. También, soledad, ¿no? Exactamente. Y de repente nos da a todos y a los únicos que nos pega fuertes a mi papá y a mí, ¿no? Alguien ni se enfermó y está. O sea, estos sí genuinamente creen que estar en soledad los va a enfermar y eso es un hecho. Están bien demostrados que mientras una persona conviva más con otros seres humanos le puede ir mejor, pero esto no va así, o sea, ay, bueno, a lo mejor por eso dicen en el COVID te tenías que aislar para que no te fuera peor. Ay, miren, y esto es refutando. O sea, no es como que había gran diferencia. Mi hermano dormía con su novia que también tenía COVID y no le dio COVID, entonces era muy raro porque entonces cuando tú me explicaste esto dije, claro, o sea, mi hermano estaba feliz, no le había pasado nada, emocionalmente estaba bien, la novia tenía unos rollos ahí que sí le había pasado cosas emocionalmente, entonces a ella sí le había dado COVID. O sea, los que nos estaban pasando cosas emocionales son los que nos estaba dando, ¿no? Exacto. O sea, es que aparte me encanta porque este tipo de personas privilegiadas, ricas, hegemónicas como Islinda Herbez es como, ay, sí, claro, es mi mundo rosa, ay, claro, son mis emociones, me dio COVID ¿y no te has puesto a pensar que las personas que se murieron por COVID en la pandemia fue porque no tenían acceso a un servicio de salud público? ¿Te has puesto a pensar que no podían controlar sus enfermedades porque de por sí no tenían los recursos para hacerlo y que por eso se complicaron más fácilmente? Me encanta que todos viven en su burbuja y todos dicen, claro, soy súper inteligente, yo, claro que soy súper saludable porque sé prevenir mis enfermedades, ay, como me caen gordas. Entonces eso es muy importante, por eso hay situaciones que pueden ser muy dramáticas, accidentes u otras cosas y algunos acaban con síntomas y otros no, porque depende de cómo lo viven y si lo viven en soledad, no es tanto que viven cosas emocionales, sino que las viven en soledad, ese es el elemento muy importante y déjame esclarecer esto, no estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no, porque no quiero que la gente generalice, no es de que las emociones se enferman porque son estas frases coloquiales. No, y entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿No estás diciendo que porque le dijeron una palabra le iba a dar hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¡Ay, no! Por eso es tan preciso este conocimiento, son situaciones inesperadas, muy fuertes para la persona en ese momento que siente que no puede lidar con eso y que lo vive en soledad. El tipo de emoción y el tipo de percepción... O sea, sí, o sea, es esto lo que le decía hace rato, que si le dicen ¡Ay, me asaltaron! Por eso le dio diabetes, porque aparte fue brusco, fue abrupto, fue inesperado, fue dramático y lo vivió en soledad, en la soledad de su pobreza la señora le dio diabetes. Y cómo lo está viviendo es diferente en cada situación y depende de cómo lo esté sintiendo parte del cuerpo va a acabar somatizándose y eso es increíble. O sea, a ver, es un hecho, la somatización existe, es decir, manifestar de forma física alguna cuestión emocional, eso es un hecho. El claro ejemplo es cuando uno está muy estresado y no puede dormir, tiene una contractura muscular y le duele la espalda, los hombros, el cuello, ¿no? Pero de eso, a decir que hay, como dicen los de la angeloterapia, que es muy parecido a esto, si tuviste un conflicto con tu padre que no pudiste resolver, te va a dar cáncer de mamá del lado derecho, pero si es con tu mamá, de tu mamá va a ser del lado izquierdo, ahí por favor, viejos ridículos. Conocerlo, porque sabemos en todo detalle cuando hay una inflamación de la rodilla, sabemos exactamente qué es lo que vivió y percibió esa persona en ese momento. Ay, no, no está diciendo, o sea, está diciendo, las emociones no enferman, eso no decimos nosotros, pero está diciendo, si te duele la rodilla del lado derecho, ya sé qué te pasó. Ay, sí, es que de la rodilla derecho fue desde tu infancia que no quieres doblegarte, no te quieres hincar, porque ven que en TikTok esté rico, privilegiado y habla muy seguro y va con Marco Antonio Regil y a todos los podcasts, por favor. Y si es del codo derecho es diferente y si es una autitis media, sabemos exactamente lo que vivió ese niño o si es faringomeidalitis, es impresionante. Ay, no, ¿escuchan? Que si ya una persona tiene una autitis media, un niño, en vez de que sea por moraxelacatarralis, por este streptococopiógenes, por hemófilos influenza, que son las tres principales bacterias asociadas a autitis media, es por una cuestión emocional y no por una bacteria. Ay, me caí tan gordo. Ay, no, bueno, y fíjense que no me caí gordo, fíjate, porque a lo mejor hasta decir, este me tiene coraje, ay, no, por favor, gano mucho más que tú, tengo mucho mejor camioneta que tú y seguramente mejor que la Islinder, Y no me ando estafando a las personas, ¿eh? Si creen que lo hago por envidia, porque este, como la loba tonta, ¿se acuerdan? Es que por envidia, porque quiere tener pases mangos, no, yo envidia no les tengo, me da coraje, les he dicho que la principal causa por la cual hago estos videos, ni siquiera es para educar, porque este video, este canal de YouTube no es para educar, es para informar y para entretener, pero a mí lo que siempre me ha caído gordo desde niño es que la gente engañe y sobre todo que gente tonta como el típico compañerito de la primaria o secundaria que leía algo y ya se creía que sabía ¡ay, cállate estúpido! ¡Cállate! Ni estudiaste en vez de que estés hablando esto, por eso me caí en gordo. ¿Tú vas a las cosas más puntuales? También tienen sus causas ya muy puntuales, ¿cierto? Es súper específico y totalmente lógico también, totalmente lógico, porque cada parte del cuerpo tiene una función diferente, cada tejido del cuerpo, ¿sí? Los músculos sirven para el movimiento, los huesos para sostén, las amígdalas y la faringe para tragar, la nariz para oler, entonces si por ejemplo es una situación muy fuerte, inesperada y que me la guardo donde algo no me huele bien aquí, o sea, algo apesta en esta situación, en este ambiente que acabo de llegar, en esta reunión, si yo lo percibo de esta forma de algo no me huele bien y es muy fuerte para mí en ese momento. Y no me huele bien en el sentido metafórico. Puede ser en las dos, puede ser metafórico, puede ser real, pero si la percepción es algo no me huele bien. ¿Y dice que algo no me da confianza o que algo... Ay, no puede ser. ¿Y si no huelen como en COVID? Ay, no, o sea, si huelo mal, huelo mal, es algo. Ay, a ver qué va a decir ¿por qué huele mal? A pestafeo. Sí, literalmente, literalmente. Eso, y si es fuerte para mí, inesperado, y me lo guardo y no digo nada, mi nariz, mi mucosa nasal y las terminaciones nerviosas de la nariz son las que se van a desequilibrar, van a entrar en un estado de simpaticotonia, así se le llama, cambia su estado controlado por el sistema nervioso autónomo por un periodo. Se me puede alterar el olfato, la gente casi nunca se da cuenta de esto. Pero ya que pasa toda esa situación, ya me salgo de esto. Así es que aparte, como todos los buenos charlatanes mezclan cosas científicas, cosas reales y las modifican a su conveniencia, claro, para darle sentido a su explicación de su body medicine. Pero yo estoy sorprendido que este no ha dicho nada de biodescodificación ni de medicina germánica, que es la raíz y la base de todo esto. Que obviamente eso tampoco tiene ningún fundamento. Ya se terminó o ya me di cuenta que no era lo que yo me imaginaba y me relajo, se me congestiona la nariz y me siento un poco de caído y ahí es donde digo me dio gripa, me contagiaron, me enfríé. Ah, claro. No, no es COVID. Es que tienes una cuestión emocional por eso te estás escurriendo. Ay, hijo, te estás escurriendo. ¿Tienes gripa? No, es que me peleé con mi novia. Por eso tuve mi conflicto emocional, mi conflicto biológico. Pero es impresionantemente preciso cuando vemos el síntoma y lo que vivió la persona antes, ¿cómo lo percibió? ¿Y esta tos que a mucha gente le da y que tiene tos crónico que de repente le da y nomás es tos al güey? Y aparte, ay, amiga, con un neumólogo, con un otorrino, en vez de estar creyendo en estas personas. Por eso es tan importante estudiar. ¿Tú qué estudias, Taislin? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita que les demuestre la salud a la profesional de esta persona. Ahorita vamos a investigar porque tú sí habrás estudiado para que, o mínimo investiga a una persona experta. Pero no, le pregunte a esta persona para ver cuál es la causa de la tos. Nosotros ya tuvimos acá un neumólogo y ya nos explicó los mecanismos por los cuales se genera la tos y la causa de la tos. Por aquí va a estar apareciendo el podcast con el doctor Iván, este, con el doctor Iván Juárez para que vayan a verlo. Muy bueno. Más de dos millones de vistas. Mira, Arshlin, ¿se pueden llevar a profesionales? ¿Se puede hablar de medicina? El video tiene más de dos millones de vistas y no tenemos que andar llevando a charlatanes como estos y tu video lleva menos de doscientos mil. Amiga, aprende. Aprende. Apréndele a tu papá cómo entretener. Yo admiro mucho a tu papá por su tenacidad y por datos. Y no lo digo, no lo estoy diciendo sarcásticamente. Genuinamente, no me gusta mucho el humor de Eugenio Derbez, pero si algo le admiro, es que a pesar de que tenga más de 60 años y no tiene nada que ver con la edad, hay personas que a los 60, 40, 50 dicen ay, ya me acabé. No, Eugenio ha llegado hasta donde ha llegado porque es una persona persistente y que sabe cómo llegar y cómo entretener. Por eso ha llegado hasta donde ha llegado, hasta los premios Oscar. Entonces, amiga, apréndele. Yo a esas personas, yo les he dicho o no les he dicho que yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina, por supuesto, y lo voy a conseguir. Nadie me va a detener hasta conseguir mi objetivo. Pero para eso, mire, este video que te digo, más de 2 millones de vistas y con evidencia científica. Qué orgulloso, me siento de mí mismo sin tener que recurrir a estos charlatanes. Pero es impresionantemente preciso cuando vemos el síntoma y lo que vivió la persona antes, cómo lo percibió. Y esta tos que mucha gente le da y que tiene tos crónico que de repente le da y nomás es tos a lo güey. ¿Qué pasa con la tos? Bueno. Te voy a poner algunos ejemplos muy comunes porque seguramente tenemos mucha curiosidad de los que estamos oyendo esto de a ver, ¿cuáles son los síntomas más comunes y qué significan? Sí, sí. Sí, amiga, pues si fuera magia, o sea, tú crees que esto es magia, ¿verdad? Que a medio de la cabeza es esto. Doctor, hay como las que mandan WhatsApp. Doctor, tengo diarrea, ¿qué tengo? Pues tiene que visitar a un gastroenterólogo porque como que... Doctor, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Pues no soy mago. Esta también cree que es magia. Esto es reflejo de que su papá no la mandó a estudiar. Señor Eugenio Derbez, doña Silvia Derbez debe estar muy triste de que no mandó a Islina a estudiar. Bueno, muy buen punto. Si yo te pregunto qué es gripa, gripa es como un paraguas, un término que abarca muchas cosas. Para algunas personas es nada más como una rinitis, una congestión nasal. Para otras personas es rinitis con tos, para otras es rinitis con fiebre y dolor corporal. Gripa significa mil cosas. Entonces, desde esta perspectiva vamos a analizar síntoma por síntoma. Si tiene congestión nasal quiere decir que ese es el tejido que se activó. Si aparte tiene tos, ¿qué tos es? ¿Es una tos de arriba de la laringe y la tráquea o es una tos más baja de los bronquios? Su explicación. O sea, quiere darle una explicación a su charlatanería que si es la mucosa nasal y ya la medicina lo explicó, amigo, que tú no hayas puesto a tensión tus clases de anatomía, de fisiología, de neumología, de otorrinolaringología, es otra cosa. Pero no quieras venir a embabucar a las personas. Bueno, pues a las ricas, ¿verdad? Porque pues ellas, ¿qué? Ay, no, pero miren, todo ese dinero que gastan mejor lo deberían de donar asociaciones. Por ejemplo, esos 30 mil pesos, yo ahorita voy a colaborar porque luego dicen, ay, es que, por ejemplo, ahorita que fui con Kimberly, la más preciosa de las pérdidas a grabar, muchos me dijeron debería estar más unido con asociaciones para ayudar a las personas. Claro que sí, ya fui con Banco de Tapitas y llevamos a la Kimberly. Y ahorita me voy a meter a lo de Doctor Payaso, que también es una fundación que cobra 30 mil pesos para tomar tu curso y poder ir a ayudar a la gente y entretenerla y hacerla reír, que es una muy bonita fundación, Doctor Payaso. Vamos a hacer video con ellos. Pero miren, ves, Aislin Derbez, de que estés ahí dando 30 mil pesos para tu diplomado, mejor donen en vez de estar con este tipo de gente charlatanas. La laringe es la tos de perro, el club, famoso club, que es una tos así muy ronca. Son dos cosas diferentes. Depende de lo que percibió la persona. La más común de los bronquios... Es que, aparte, yo insisto, esto sí lo digo serio y lo he repetido en otros... Le admiro esta capacidad para hablar muy serio y club y hablan así científicamente y con todos estos términos para engatusar y hablan bonito y esta seguridad. Que yo podría hacerlo, pero la verdad es que no. Yo soy más barrio. Yo soy la Galilea Montijo, la New York de la medicina. Hashtag, te topaste con el muro de Berlín. En alguna situación inesperada sintió muy fuerte una amenaza en su territorio. ¿Qué es esto? Esta es la terminología que se acuñó desde hace 40 años. Desde hace 40 años que fue cuando surgió lo de la medicina de Hammer y de lo de las cinco leyes biológicas. Pero miren, este tipo dice que la tos es porque se te metieron en tus terrenos, a los terrenos de tu abuelito, yo creo. Pero es que en su familia, en su hogar, en su trabajo, lo que considera su territorio, lo que le da su asistencia o que él mantiene a alguien o todos sus vínculos más cercanos y su entorno más cercano, hay una amenaza ahí. Puede ser una amenaza del vecino, puede ser que los papás están peleándose y el niño se siente muy amenazado porque ellos son los que cuidan su territorio, puede ser que posiblemente me van a correr el trabajo. Si se percibe como una amenaza, los bronquios son los que van a responder. Ahí es donde se va a acumular toda la atención. ¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿de cuál es el fundamento? Les digo como Sandra Cuevas, ¿y él qué estudió? ¿De dónde viene o qué? ¿O de dónde lo estudió? O sea, nada más se lo está inventando. Viejo ridículo. ¿Quieres sentirte desprotegido o sentirte como en peligro? Sí, como en peligro, exactamente, más como en peligro y tiene que ver con mi territorio. Entonces, si es inesperado muy fuerte y me lo guardo, los que van a tensarse y donde se va a focalizar todo esto son los bronquios. Inicialmente se van a abrir y se va a adelgazar un poquito el epitelio de los bronquios. Pero ya cuando pasa esto, ya cuando se aclara esta situación y ya no está la amenaza, por ejemplo, sucedió mucho esto con el COVID, muchísima gente tenía síntomas respiratorios. Miren, escuchen lo que va a decir. O sea, ya escuchamos hace rato que este señor no cree en las vacunas y ahorita van a ver cómo no va a mandar. O sea, y aparte no es tonto. ¿Sabe con qué palabras decir para que no se lo funen, para que no lo cancelen? Pero miren lo que va a decir ahorita de COVID. Va a entender claramente que lo del COVID fue más miedo que otra cosa. Según él. ¿Por qué? Porque estaban percibiendo una amenaza en todo el tiempo y se quedaban en su casa y no querían salir. Esa sensación de amenaza se va directamente ahí. Ya que se relajan, viene un proceso inflamatorio en los bronquios que se manifiesta con tos y si es muy fuerte va a haber un poco de dificultad respiratoria. O sea, no tiene nada que ver la carga viral ni el estado de inmunosupresión, no tiene que ver la cepa, no, tiene que ver el miedo. Esa es la razón principal. ...dangusticar como asma. Cuando una persona tiene tos, cuando empieza con tos, es porque ya se relajó y estaba previamente percibiendo una situación amenazante en su territorio. Que esto aparte me parece... Claro, y yo diciendo que es tuberculosis, como las santitas de chismedicina, ¿se acuerdan? Ay, mis santitas, bien, esa, ¿cómo se llama la hermana? La hermana de remedios, hoy la santa muerte. ...de las enfermedades, porque justo tú dices que cuando realmente el cuerpo se está enfermando o desequilibrando, es cuando justo no nos damos cuenta, cuando está sucediendo el estrés, cuando está sucediendo la situación incómoda, estamos en soledad, no estamos compartiendo nada, estamos en esto, pero ahí el cuerpo está luchando tanto que parece que está bien. Exacto, eso es a lo que le llamamos una respuesta de supervivencia, es justamente eso, que el cuerpo ya salió de equilibrio, ya está desequilibrado, hay alguna parte del cuerpo que está muy estresada, mi cerebro también, mi mente, emocionalmente estoy ya fuera de equilibrio, estoy enfrentando y tratando de solucionar esta situación, pero yo no siento los síntomas, porque mi cuerpo me está ayudando a tratar de sobrevivir y salir adelante de esta situación. Y entonces lo que a mí me voló a la cabeza es que tú nos explicaste que cuando el cuerpo está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar, no son enfermedades, son procesos de sanación. Ay, no, pues así le voy a decir a los del cáncer, te está sanando, ay, y miren, no me gusta ocupar esto, pero, y no lo voy a hacer, iba a poner un ejemplo muy burdo que acabamos de vivir aquí en el canal, pero ya saben que no voy a mencionarlo, pero las personas que atraviesan con cáncer, con leucemias, ay, no, te está sanando, te está sanando, ay, no, si saben que sí lo voy a decir, porque es una realidad, si no digo las cosas como son, ustedes saben perfectamente por lo que está aplazando Kimberly y justamente para el día de hoy que estamos grabando este capítulo, mañana a las 7 de la mañana vamos a ir a donar sangre, porque los blastos ya le aumentaron y Kimberly ya está entrando en la fase final y obviamente, imagínense que a una mamá le dijeran, ay, no, deja de darle la quimioterapia a la niña, porque entonces, porque esto se está sanando, con el cáncer se está sanando, imagínense si ya vimos lo que pasó por llevarla con un brujo, pero claro, como este es doctor de la Nahuac y muy viajado y muy aquí, imagínense, mañana vamos a ir a donar, conseguimos donadores, ya saben que yo subí un video diciendo vamos a donar, para que vengan estos estafadores creyendo que el cáncer es una respuesta que es a la cura de una enfermedad, a la forma de sanar una enfermedad. Pero a ti, porque tú ya lo comprobaste, tú ya lo viste en tu vida y con las personas cercanas a ti, ahorita para muchas personas esto les suena como locura. No, no, nos van a decir que estamos locos, pero bueno. Y obviamente también los médicos. No, locos no, estúpidos, por no decirles otra grosería. Y mira, y dice los médicos, miren, vamos con... Ya lo comprobaste, tú ya lo viste en tu vida y con las personas cercanas a ti. Y su cara, sí, claro, sí, yo soy muy lista porque yo sí me preocupo por mi salud. Tonta. Ahorita para muchas personas esto les suena como locura. No, no, nos van a decir que estamos locos. No, no, no. Y obviamente también los médicos más todavía. No, no, insisto. Y vayan a decirle, etiquétanla. Te estoy inventando. Invítame a Shindervés a tu podcast. Invítame a la magia del caos como se lo dije a Jessica Fernández en su momento con las lobatontas. Invítenme y debatimos. Y te digo en tu cara las cosas por las cuales se está mintiendo porque aquí te la estoy demostrando pero ahorita quédate hasta el final porque tú misma te vas a topar con el muro de Berlín cuando veamos toda la verdad acerca de esta persona. Pero por eso la invitación es que lo comprueben ustedes, que observen. No me crean a mí, no nos crean a nosotros. Obsérvenlo. La próxima vez que se enfermen chequen cuánta tensión tenían acumulada previamente de algún tema de su vida. Algo con su pareja, algo con el trabajo, algo con sus hijos, lo que sea. Pero previamente había una tensión muy fuerte en soledad guardadita y cuando se suelta vienen estos procesos inflamatorios llamados. Y que normalmente cuando sucede la enfermedad es cuando ya uno se relajó un poquito. En el momento en el que tu cuerpo encuentra el huequito para decir ok, aquí ya me puedo empezar a sanar que es lo que llamamos enfermar. Aquí ya se puede. Por eso, mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones. ¿Cuántos se enferman? Salen de vacaciones y acaban en la cama. Y no entienden por qué. Pues obviamente porque llevaban guardado quién sabe cuánto y ahí es donde se dan chance de finalmente. Pero eso se llama estrés, amigo. Y si tienes estrés y no lo sabes manejar, ve con un terapeuta cognitivo-conductual de preferencia humanista o con alguno pero que tenga su maestría en psicoterapia. Y entonces el cuerpo entra en un proceso de sanación. Proceso de sanación, de reparación, de desintoxicación y otros procesos que están estudiados. Pero ve qué lindo es el cuerpo con nosotros que cuando sabe que lo necesitamos porque vamos a trabajar porque este día es un día muy importante. Ay, qué lindo. Sí, deberían de ocupar un órgano. ¿Cómo se llama? Casi no todos lo tienen. Sí, cerebro. Cerebro. Qué bonito es nuestro cuerpo y más el cerebro cuando lo utilizamos en vez de estar diciendo tantas tonterías. El cuerpo no nos deja atrás. O sea, realmente nos apoya, ¿no? Y eso es lo que dijimos desde un inicio. El cuerpo siempre está haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, evolucionar y hacer feliz, literalmente. Que no lo entendamos y que siempre nos enseñaron a todos de que cualquier cosita no, tu cuerpo está mal, está débil, tu sistema inmune, te está atacando tu cuerpo, cuídate de esto y el otro. Es porque no tiene idea la gente. Pero así ya lo comprobamos y es donde viene lo que tú dijiste antes, esa gratitud hacia el cuerpo. Todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí por años. Y lo empezamos a escuchar. Sí. Hay que agradecerle a nuestro cuerpo. ¿Y saben cómo le podemos agresar? Quitando todos los conservadores, quitando el refresco, quitando los azúcares refinados, comiendo de manera mucho menos procesada tu pechuguita de pollo, tus verduritas. No tienen que ir a grandes supermercados. No vayan al tianguis a comprar ahí. Tomen agüita simple, hagan 45 minutos de ejercicio bien. Esa es una forma de gratificar. Digo, lo estoy diciendo muy fácil, pero hay personas que no tienen la posibilidad. O hay otras que sí, que están, por ejemplo, viendo estos videos de chismes y ya estuvieran en la caminadora. Que, por cierto, la otra vez vi que me estuvieron etiquetando. Etiquétenme, amigos. Vamos a hacer un reto de que me etiqueten en lo que están haciendo ejercicio, en lo que están oyendo mi chisme, se suben a la caminadora y están ahí. Ah, y voy a decirles ahí en los gimnasios que pongan mis videos en lo que ustedes están haciendo ejercicio para que mínimo en lo que están de chismosos estén haciendo algo de provecho. Tengo una comunicación directa ahora sí con él y empezamos a entenderlo mejor. Y a mí me encanta porque también estoy tratando de ayudarle, de enseñarle esto a mi hija y hacerse la mejor amiga de su cuerpo. Y algo que quiero que hablemos, porque ya dijimos un poco cómo se dan las enfermedades, pero también, algo que tú me enseñaste y que también ya comprobé y que también me ha cambiado la vida, es cómo podemos ayudarle al cuerpo a que se sane más rápido. Quiero que hables del sistema simpático y el sistema parasimpático. Ay, amiga, tú ya estás como la Bárbara de Regil con la foto de la marca, aquí va a aparecer cómo le está tocando con sus manos así, de sana, 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 colita de rana, como el dendé. Ahora, y aparte me encanta porque aprenden una palabrita y ya creen que son súper expertos en un tema del sistema simpático y parasimpático. A ver, vamos a ver qué es lo que dicen estos ridículos. ¿Qué significa? Porque esto es la clave de cómo podemos realmente ayudarle al cuerpo, incluso muchas veces, que ahorita yo les cuento mi experiencia de tener las enfermedades. Bueno, para explicarles el sistema nervioso simpático y parasimpático, bueno, en pocas palabras y en términos simples, el sistema nervioso autónomo, así como lo dice su nombre, es automático, autónomo automático. Es la parte de todo nuestro sistema nervioso que se encarga de todas las funciones automáticas del cuerpo. El latido de nuestro corazón, la producción de hormonas, la digestión, el crecimiento del cabello, todas estas funciones que yo no tengo que decirle a mi cuerpo, haz que crezca el cabello, ojalá yo pudiera, pero bueno. Todas estas funciones son automáticas casi están moduladas. Ay, qué chistoso, qué buena persona, qué doctor. No, es un charlatán que no se les olvida. El sistema nervioso autónomo y este sistema nervioso autónomo tiene dos modalidades, simpático y parasimpático. Es como día y noche, literalmente. Durante el día está mucho más activo el simpático, durante la noche más el parasimpático. El simpático es el que nos activa, nos permite... Claro que no. El sistema nervioso simpático y parasimpático son los dos tipos de sistema nervioso autónomo. Es decir, como bien lo explicaba él, que hacen las cosas de manera autónoma, que la tira el corazón, que se muevan los músculos de la digestión. Eso no lo podemos controlar, pero no es como que esté más activo de uno de día y el otro de noche. Están constantemente activos y en equilibrio. Todas nuestras actividades físicas, mentales, emocionales, interacción con otros, trabajar, ir de compras, en tiempos de antaño, ir a cazar, etc. Ese es el sistema nervioso simpático el que nos permite hacer todo esto. Y el parasimpático es el que se encarga de todo lo que sucede en la noche. Descanso, reparación, limpieza, etc. del cuerpo cuando estamos dormidos. Claro que no. El sistema simpático es el que nos permite estar atentos, alertas. De hecho, así lo explicamos en neuroanatomía. Es el sistema que se hace el simpático porque tienes que estar así y está predominantemente dirigido por el neurotransmisor la noradrenalina. Mientras que el parasimpático es con la acetilcolina. Pero, ¿esto qué tiene que ver con lo que estás explicando? A ver. Es esta modalidad simpático para simpático. Cuando vivimos estas situaciones, inesperadas, muy fuertes en soledad, es cuando se sobreactiva el simpático y entramos en ese estado de emergencia y está muy activado el sistema nervioso simpático. Sí, pero esto es por el estrés. Sí, efectivamente. Pero no es como que estés muy estresado. Ay, me dio una autitis. Es porque tengo una sobreestimulación del simpático. Ay, me dio convulsiones. Tengo una sobreexpusión del simpático. Ay, por favor. Digamos que intensidad tenga es la cuota que va a tener en diferentes áreas del cuerpo y van a estar sufriendo estos tejidos. Va a haber tanta tensión y tanta compensación para ayudarme a sobrevivir a esta situación que van a sufrir daños. Pero ya que pasa eso, ya que nos relajamos y sobrevivimos a esta situación, entonces necesitamos entrar en el parasimpático. O sea, no hay de otra. Son todos los ciclos de la vida. Día y... Necesitamos entrar como si se... Pues no estás diciendo que es autónomo. Es como de necesito entrar en parasimpático y así no funciona. Son autónomos. Tú no lo puedes determinar. Puedes hacer respirar y eso te va a ayudar a estar más en calma, bajar tus niveles de estrés. Pero no, es como que ay, va a entrar el simpático o va a entrar el parasimpático. Es obscuridad. Y entonces, si está todo bien en nuestra vida, vamos, hacemos todo nuestro trabajo y nuestras actividades cotidianas y en la noche descansamos y ya. Pero si hay un periodo de mi vida que estoy súper estresado en esta situación en soledad... Y que ni aunque duermas te desestresas. Sí, no, no. Porque es un programa de supervivencia automático. El sistema nervioso autónomo. No tienes tú... No tenemos la capacidad de cambiarlo. Es un software que ya está en nuestro cuerpo. Entonces, cuando finalmente se suelta todo ese estrés, ¡bum! Ahora vamos a tener que pasar por el parasimpático también para descansar, para reparar, para limpiar, etcétera. Todo eso que estuvo sufriendo el cuerpo. Y ahí es donde estamos tumbados, literalmente. Y ahí es donde nos apanicamos y pensamos que estamos enfermos y nos dan todo tipo diagnósticos y ahí se vuelve una bolita de nieve. Que es cuando el cuerpo ya te obliga, porque no hay de otra, a que te tumbes. Porque es como de, ok, como tú no estás sabiendo entrar en el parasimpático, te voy a hacer entrar en parasimpático a huevo. Como tú no sabes entrar, pues no es que se sepa no se sepa entrar. No se supone que esto es autónomo. Bueno, no se supone. ¡Es autónomo! Ay, no. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren hablar de temas? O sea, no. No, no, bueno. Me voy a esperar. Me voy a esperar ahorita porque de verdad, Jessica Fernández, Temach, sí se llama Temach, ¿no? El otro tipo sí Temach, este, tú Aislin, todo mundo ya quiere hablar de temas que ni siquiera saben de salud y también el Temach, próximamente vamos a hacer su podcast, no por sus creencias como hombre que sí es misógino, que ese sí es misógino para que vean con sus cosas que dice, pero más por otras estupideces que me han mandado en TikTok que dice de cosas de salud. Pero ahora todo mundo quiere hablar de temas de salud y quiere hacerse el interés. Ay, me caen gordos. Yo soy ese compañero. En esta vida de youtubers, yo soy ese compañerito que le encanta dar periodicazos en el hocico y decir, no es cierto, maestra, eso no lo dejo. Ay, sí, soy el niño de los plumones, aunque no me olviden. Soy más bien el niño que decía, no es cierto, maestra, eso no es cierto, en el libro dice tal cosa. Soy ese. La verdad, sí, en este mundo de youtubers soy ese. Y eso es lo que casi nadie hace. Por nuestras ideas y creencias y el antiguo paradigma, todo mundo cuando empieza con síntomas así, hace lo contrario, se apanica. Exacto. Ya me dio algo. No, yo ahora tengo esto y tengo lo otro. Que quiero que hables, por favor, de que a veces te enferma más el diagnóstico que la enfermedad en sí. Exacto. ¿Cierto? Hay que tener, por favor. ¿Cómo te va a enfermar más el diagnóstico? Más bien, enferma, no, ni siquiera enferma. Tiene un impacto mayor a veces el que se diga que cómo lo va a tomar la persona. Pero bueno, si el sistema inmunológico está fuerte, está conservado, no tiene por qué pasar algo mayor. Pero vamos a ver. A favor a todos los que nos están escuchando, por favor, háganse un favor y de verdad tienen que tener muchísimo cuidado con los diagnósticos. No porque estén mal, no porque sean erróneos, no porque no creamos en la medicina alopata, no. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo por qué? Pues, ay no. Allá hasta se siente a dar consejos de salud. Por favor, no, tomen, ay no. Cómo yo lo reciba y cómo lo interprete y cómo lo sienta es el efecto. Ella es el claro ejemplo de que la ignorancia es atrevida. A Islinder Vez es el claro ejemplo de eso, de que la ignorancia es atrevida. Si es un diagnóstico que me hace sentido y que me da esperanza y que me hace sentir ah, ok, ya sé lo que tengo y ya sé lo que tengo que hacer y esto me va a ayudar a salir adelante, está perfectamente bien. Eso me va a traer una tranquilidad, me va a ayudar a relajarme y va a hacer exactamente lo que tú describiste contigo en tus procesos. Va a ayudar a que el parasimpático se active más, se relaje y haga todo su trabajo de sanación. Pero, en cambio, si yo recibo un diagnóstico... Les digo que así, no es como que el parasimpático te sane y el simpático te enferme, porque es lo que están dando a entender. Si así no funciona, amigos. O sea, así no es. Pero, insisto, agarran un tema científico y lo tergiversas a su conveniencia. Muy fuertes. Si yo recibo un diagnóstico y me la compro, como si es absolutamente verdad, que obviamente eso está también basado en nuestro condicionamiento, que lo que dice el médico es verdad, ¿no? Supuestamente. Supuestamente. Pero vamos a ver si tan solo tú eres médico. Compro. Y es algo que me asusta mucho y me genera mucha ansiedad y digo, no puede ser que yo tenga esto. No, ya el resto de mi vida está perdida y entonces voy a tener estos síntomas. Eso que es lo que está haciendo, lo que me está generando es una situación inesperada, muy fuerte y que lo más probable es que me la voy a quedar en soledad. Entonces me va a reactivar más todavía estos mecanismos de supervivencia, va a sobreactivar al simpático y me voy a meter un ciclo vicioso que me va a... Claro, y este como lo explica y así, claro, tiene lógica, pues no es así. Así no es. ...más y más síntomas. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, cuando nos dan un diagnóstico o una interpretación que no necesariamente la tiene que ser un médico. Hoy en día todos son expertos en dar diagnósticos. Señor Google más que nada. Entonces, cualquier interpretación o etiqueta que yo reciba en relación a un dolor o un desequilibrio o un malestar, si eso me genera más estrés, más tensión o más miedo, eso no me va a ayudar. Eso me va a perjudicar más. Entonces, conociendo los que escuchen esto, si es que viven algo así, de entrada no se la compren al 100%, no se la compren al 50% ni siquiera. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas, otras explicaciones, otros diagnósticos, otras comprensiones. Y ahí es donde entran estos del body medicine para hacer su agosto, ¿no? Para que, ay no, pues yo te ofrezco otra terapia. Porque de hecho, así pueden entrar a su página si no has encontrado solución a tus problemas, nosotros te vamos a ayudar. Pues claro, efecto placebo. Otra visión de lo que realmente está sucediendo en su sistema. Y ahorita solamente estamos compartiendo una pequeña parte de esta visión de las cinco leyes biológicas, pero hay muchos otros abordajes. ¿Ya escucharon? O sea, sí dice lo de las cinco leyes biológicas de Hammer. ...fidedignos científicos que nos explican cómo funciona este ser humano. Lo que pasa es que casi toda la sociedad tiene solamente esta comprensión de la medicina convencional. Que es muy útil también. Es muy útil también en muchas situaciones. A mí me ha salvado la vida. Claro, en general, en la vida cuando te acuchillan, ¿verdad? Cuando te fracturas, cuando... Pues sí. Otra de las cosas que mencionas que a mí me parecieron importantísimas es que tú a veces tú dijiste, si esa persona no se puede calmar por sí misma y no puede entrar en parasimpático por sí misma y lo único que le va a ayudar... No va a entrar en parasimpático porque no se trata de que tú lo controles o no. Calmarse es ir al hospital, por favor, llévalo al hospital, porque el punto... Siento que es... Como se aprende una palabra es parasimpático, eso es tan parasimpático, eso es tan fech, eso es tan simpático... ¡Ay, por favor, Aislin Derbez! Eso es tan fech, deja de utilizar parasimpático, no va a suceder. Ay, por si no entienden, es un meme de las chicas pesadas porque aquel chico dice no entiendo el chiste, es de chicas... Eso es tan fech... Para que se calme porque lo más importante en una persona que no sé, que está en un ataque o que no se siente bien, se va a seguir enfermando cada vez más mientras siga alterada. No se trata de que, ok, ya que los que conocen la primera o segunda de la biológica ya van simplemente a cualquier situación, ah, no, van a analizarlo y que viviste y tal. No, no. Si parece que la persona tiene algo grave, se la llevan al hospital, le hablan a la ambulancia, esto no hay duda. Lo que estamos... Pues claro, porque tontos no son como todos los charlatanes, así como dicen los de Herbalife, este suplemento no es un medicamento, es un suplemento, lo mismo esto. Nosotros no curamos esas cosas, nosotros solamente los vemos tranquilitos, claro, porque cuando se enferma, cuando están graves, ahí sí tienen que ir al hospital, mientras ya le sacaron el dinero a todos estos. Todos los parámetros y protocolos médicos básicos no van en contra de esto para nada. Hay varias áreas de la medicina que son sumamente importantes. Si no, yo no estaría aquí. Yo no hubiera sobrevivido a los 14 años y yo ya me hubiera muerto. La medicina me salvó la vida. Hay muchas áreas de la medicina. Que haya charlatanes como tú es otra cosa. Son muy útiles. Servicios de urgencias, traumatología, obstetricia, cirugía reconstructiva, etc. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté pasando por una situación muy grave, para eso están los médicos, para eso está el sistema de emergencias, los hospitales, adelante, estabilizar a la persona y luego podemos tomarnos todo el tiempo con todos los demás recursos para realmente dar estos apoyos, para que la persona entienda con más claridad qué es lo que realmente sucedió. Claro, ya que resolvieron realmente los expertos, ahora sí, yo le voy a ayudar. Así como cuando van con una situación de cáncer, de ya le dieron la quimioterapia, la radioterapia, ya va mejorando. Tómese estas pastillitas, le van a terminar de ayudar. Ay, no fue la quimioterapia que me curó, fueron las pastillitas, fue la terapia, el body medicine, eso me ayudó ahí. Like si tú también tienes a tu tía, que es así. Y dale like a este video porque les encanta haberme enojado, pero no le dan like. Y que no se arme también toda una historia muy trágica que se va a volver una bolita de nieve y que le va a provocar otros síntomas más adelante. Ahí es donde ayuda mucho todo este conocimiento y es increíblemente empoderante porque te permite hacer lo que tú compartiste ahorita, empiezas tú a autorregularte, a conocerte y saber qué hacer en esos momentos donde antes simplemente nos apanicamos, le damos todo el poder a alguien más que nos pastilla, nos quita los síntomas por un rato, pero luego otra y otra y otra y otra. Pues claro, y si te están empastillando y siguen los síntomas y más bien te estás dando cuenta que a través de lo emocional mejora, pues entonces ve a terapia, amigo, porque este no es terapeuta, este no es terapeuta, aunque diga que es maestro reiki y terapeuta astral y terapeuta no sé de qué, esto no, es un charlatán. A mí, yo tenía muchos otros temas de salud antes, dolores de cabeza muy frecuentes, dolores de espalda que una vez hace como 8 o 9 años acaban en silla de ruedas, literalmente, obviamente pasé por cirugías, pasé por diferentes temas de salud, que en su momento, antes yo no entendía lo que era, quién sabe, pues te tocó esto y ya, pero hoy en día sé exactamente qué me causó cada uno de estos síntomas y como ya los he atendido, esos síntomas tienen un mensaje siempre, cada uno de estos síntomas depende de dónde se presenten en el cuerpo, me están diciendo de algo que yo no pude atender o que yo no supe atender, entonces voy aprendiendo poquito a poquito y hoy en día casi llevo años sin tener un dolor de espalda que me incapacite llevo años, un dolor de cabeza que me incapacite llevo años, cuando eran mis programas favoritos, así les llamo yo, programas de supervivencia favoritos, todos tenemos nuestros programas de supervivencia favoritos. Eso de programación, es por eso les digo la biodescodificación, los programas, cáncer es un programa, rinitis es un programa, dolor de rodilla es un programa, dolor de cabeza es un programa, porque así le llaman los de la medicina germánica. Como para consentir al público porque nos preguntan todo el tiempo el cáncer, queremos saber que sí. Para consentir al público, ¿te parece Aisling Derbez que hablar del cáncer es consentir al público? Es que aparte tú te sientes Andrea Legarreta, ¿verdad? Tú te sientes que va, ay sí, claro, yo estoy en mi presentación de mi programa y hoy venimos a hablar sobre cáncer porque soy una persona que se preocupa por la salud de México. Pues no, amiga, tú nunca has ido al IMSS, nunca te has formado desde las 5 de la mañana a atender pacientes, nunca te has formado, no has visto el contacto con niños de escasos recursos como Kimberly, como su hermanito, su familia, todo lo que han tenido que sufrir y que toman a chiste esto del cáncer. A la hora del día, a todo el mundo le da, ¿y qué es lo que está detrás? ¿A todo el mundo le da? No, no le da a todo el mundo, afortunadamente y desafortunadamente muchas veces le da a las personas que no solamente tienen un mal, una mala connotación genética, sino también un contexto socioeconómico muy malo. Pero miren, escúchenla cómo hasta se ría. Todos tenemos nuestros programas de supervivencia favoritos. Oye, y por último, como para consentir al público porque nos preguntan todo el tiempo, el cáncer, queremos saber qué significa porque está ahorita a la orden del día, a todo el mundo le da y qué es lo que está detrás y además más que a todo el mundo le da es cáncer, es que está, es una moda, el cáncer es una moda, se lo inventa la gente. A todo el mundo nos apanica, le tenemos pánico que no sé. Y ese pánico es por lo que hemos, lo que ha interpretado la medicina, lo que nos ha transmitido, porque la medicina en realidad no sabe qué lo causa y no sabe curarlo, en pocas palabras. ¿Cómo no vamos a saber? En el caso de la leucemia, sobre todo hablando de, vamos a hablar de los cánceres. En personas por arriba de 20 años, los cinco cánceres más frecuentes son cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de colon. Eso en general, tanto en hombres como en mujeres, son los principales tipos de cáncer. En el caso de cáncer de pulmón, el principal factor asociado es el tabaquismo. Sí, efectivamente hay personas que pueden fumar y que nunca les va a dar y hay otros factores genéticos, pero el principal es el tabaquismo. En el cáncer de mama, lo mismo, el tabaquismo, la obesidad, la ventana estrogénica amplia, el uso por mucho tiempo de métodos anticonceptivos y es la suma de varios factores. En el caso de cáncer cervicouterino, el BPH. En el caso de cáncer de colon, tener más de 50 años, no haberse hecho una colonoscopía, la raza. En el cáncer de próstata también tener más de 50 años, el antecedente serodofamiliares, la obesidad, el tabaquismo. Entonces, que no me venga a decir que no se sabe, que no sabemos los... Claro que se sabe. Un factor único no, pero sí hay muchas formas para poder prevenirlo. Y los que me dicen, ay, bueno, pero de todos modos yo hacía mucho ejercicio, hay personas que hacen ejercicio, comen bien y de todos modos le da cáncer. Pues, ¿a quién crees que le va a ir mejor? Que comía de manera inadecuada. ¿Quién crees que le vaya mejor de los dos? ¿Qué hace? Si le hemos dado todo el poder y toda la autoridad a la medicina convencional, supuestamente es la que sabe todo y tiene lo más avanzado de terapéutica. No supuestamente, y te da coraje, ¿verdad? Te da coraje que tú no tienes un título universitario, que estás engañando a la gente, que aparentemente no tienes una cédula. Lo vamos a demostrar ahorita. Y ellos no saben qué lo causa y cómo curarlo. Si a alguien le dan el diagnóstico, eso es igual a estoy condenado. Ya me muerto. Entonces, eso es un shock de los shocks más grandes que puede tener una persona. No, pues perdóname por andar porque haya hospitales que solamente se dedican a atender cáncer. De haberlo sabido, pues que no gaste el sistema de salud público en todos esos hospitales. Mejor que se dediquen a dar terapia de contención para que no les afecte y entonces solito se cure el cáncer. Entonces, eso mega activa al sistema nervioso simpático en un estado de supervivencia como ningún otro diagnóstico. Simplemente por cómo lo ha interpretado la sociedad y el sistema de salud por décadas. Pero eso es una creencia. Esa es una creencia. Cuando no tenemos estas creencias, o cuando las hemos transformado o cuando tenemos otra comprensión de lo que es el cuerpo y de lo que son estos tumores, no se activan estos miedos de esta forma. Entonces, cuando conocemos, de hecho, la tercera ley biológica nos explica exactamente qué es este crecimiento de tumores en el cuerpo. Yo ya no uso la palabra cáncer. En mi vocabulario no uso la palabra enfermedad y no uso la palabra cáncer. Pues claro, porque te da miedo atenderlas, porque no tienes la capacidad para atenderlas. La palabra tumor, porque un crecimiento excesivo de células que crecen en tamaño excesivo es un tumor. ¿Y nos podrías explicar rápidamente por qué crecen estos tumores? Es que hay diferentes causas muy específicas vistas desde la tercera ley biológica. Vamos a leer lo que es la tercera ley biológica para que a ustedes no les quede duda. La tercera ley biológica establece la forma de ser vividos los conflictos en función de la capa embrionaria de la que se derivan. Son tres, llamada endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo se divide en dos, antiguo y nuevo. En el desarrollo embrionario se forma un disco que cuenta con tres láminas o capas de lo que derivan la totalidad de los órganos. Cada una de las capas se llama capa embrionaria. Pues como vemos no nos dice absolutamente nada. Pero eso es algo, eso es conocimiento también que se sabe pues desde primero de la universidad las tres capas embrionarias. Pero eso no tiene nada que ver con que si te va a dar cáncer o no. Una respuesta de supervivencia a una situación que es muy fuerte para esa persona y que lleva mucho tiempo. Y lo que pasa es que cuando una persona lleva en este estado de emergencia de supervivencia en soledad por tanto tiempo su cuerpo está percibiendo que el tigre me está persiguiendo por horas, días, meses, años. Y ahora los niños que tienen leucemia que tienen cáncer que tienen retinoblastomas que tienen tumor de WIS cáncer en el riñón que también creen que están viviendo toda esa en soledad o que van a decir que tuvieron un conflicto biológico porque alguien los atacó. O sea, se van a inventar incluso historias para justificar sus charlatanerías. Y entonces insisto a los papás los niños como sea pero los papás son los que creen y ellos son los que los llevan con estos charlatanes para que entonces les encuentren la salvación y su conflicto biológico y lo puedan restablecer y llegan al equilibrio. Imagínate el desgaste que es esto para el sistema de estar percibiendo que me está persiguiendo un tigre por años. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir a este tipo de situaciones. Te lo repito, el ser humano como ha evolucionado en el planeta Tierra por cientos de miles de años hemos sido cazadores, recolectores que hemos vivido en tribus y las situaciones de vida o muerte que nos enfrentamos por cientos de miles de años duraban periodos muy cortitos de escapar de un animal salvaje o de luchas entre tribus o cosas muy drásticas esperaban periodos cortos y ahí se activaba la adrenalina y el cortisol y todos nuestros recursos para sobrevivir y después descansábamos y se recuperaba mi cuerpo. Pero el formato de vida, el formato psicológico en el que vive toda la población hoy en día. Y este señor lo que trata de decir en términos sencillos es que antes no había cáncer porque el estrés se iba, no había tanto estrés, en términos sencillos. Él lo que quiere decir es ahora hay mucho estrés por eso ahora hay más cáncer porque se vive constantemente en simpático según sus palabras, ¿no? Ojo, y hay mucha gente que lo cree. Es que ahora hay mucho cáncer. No, ahora se diagnostica más cáncer porque el cáncer siempre ha existido. Que hace 30, 40, 50, 100 años no se diagnosticaba era porque no se sabía de que se morían las personas. Y dice, no, es que ahora, no, mangos, antes no vivían más. Antes se morían a los 40 años porque los asesinaban, porque no sobrevivían a infecciones y ahorita la media es de 75, 80 años. Y que ahora haya más cáncer no es que haya más cáncer, es que se diagnostica más porque ya hay métodos para diagnosticarlo a tiempo. Es que ahora está de moda como el autismo, ahora todo mundo tiene... No, 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 no. Antes no se le daba, decía, ahí está tontito, no aprende. Son otras cosas. Que ahora ya se le ponga nombre a las cosas es otra cosa. Pero obviamente estamos viviendo en mucho más estrés y eso nos va a traer a otras condiciones médicas, pero no es el único factor que determina. Está percibiendo situaciones como si literalmente un tigre de dientes de sable está detrás de mí por meses. Y mi biología, mi cerebro y mis células lo perciben así. Entonces, el desgaste energético es impresionante, número uno. Ciertos tejidos del cuerpo no reciben suficientes nutrientes para esto, no reciben suficiente oxígeno, acumulan demasiadas toxinas, empiezan un proceso anaeróbico, empiezan a consumir demasiada glucosa, etcétera, 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 que es el metabolismo de un tumor. Y lo que está literalmente haciendo el cuerpo ahí es esta. Insisto, este se compra muy bien su idea, o sea, de verdad está muy convencido y eso es claro, o sea, no puede venderle algo a quien estafa si no lo tiene muy bien interiorizado, si no se lo cree él. Porque habla, o sea, con mucha facilidad y habla de anaeróbio y le insisto, como dice cosas que son ciertas y las combina, pues a la gente la engaña. E incluso puede haber otros médicos que lo escuchan y no, si tiene razón, si ha de ser muy inteligente y se ve hiper, hiper funcionando, hiper reproduciéndose para poder compensar con esta demanda tan excesiva que está aparentemente necesitando mi cuerpo. Te lo estoy tratando de explicar de una forma general para que lo entienda el público, pero para que lo entiendan en todo detalle necesitaremos ver en detalle primera, segunda, tercera, cuarta ley biológica. Y para eso tienen que inscribirse a su curso de 29 mil pesos o mil ochocientos dólares. Pero hay otras membresías que cuestan más o menos trescientos dólares para que seas amigo, pero no olvides que también puedes tener consulta por trescientos dólares. Ya sabes, si tú eres rico, privilegiado y no estudiaste como nuestra querida Islín Derbez, tú seguramente puedes ser víctima de estos charlatanes. Pero en realidad cualquier tumor del cuerpo es una compensación, es un mecanismo de supervivencia a algo que esa persona lleva viviendo por un buen rato en soledad que es demasiado para su sistema. Imagínense que eso se lo dijeran en el hospital del niño poblano, por ejemplo. ¿Qué creen que le harían? Ojalá. Ay, me doy un gonos de aumentarle hoy. Y ya no puede tolerarlo. Entonces se desequilibra de esa forma y crea este crecimiento excesivo de células. O sea, el crecimiento excesivo de alguna manera también estaba intentando proteger. Siempre el cuerpo, regresamos a lo básico, el cuerpo siempre. Bueno, pero es que eso es real, o sea, el cáncer es una proliferación excesiva de células que no tienen una función y que solamente están absorbando las que sí funcionan. Pero este le trata de dar un sentido, es como decir, a ver, ¿por qué cae la manzana? Porque hay una ley de Newton que lo explica, ¿no? Pero no, es que Dios quiso, es el soplo de Dios. Este le está tratando de dar vuelta a las cosas para hacerse el intelectual. De ayudar a sobrevivir, a evolucionar y a ser feliz también. Siempre, aunque hay un tumor ahí. La medicina no lo entiende y ¿qué es lo que es la medicina? Atacarlo, quitarlo. Hay situaciones que es muy necesario quitar un tumor porque puede obstruir con cierta función vital del cuerpo. Si va a obstruir el intestino, si va a obstruir las vías aéreas, si va a obstruir una arteria o el cerebro, algo, necesitamos intervenir ahí. Pero este tampoco cree en las quimioterapias ni en las radioterapias. Ay, no. Cura de raíz. Esa es una intervención con el síntoma. Y por eso la medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz. Y la persona sigue viviendo esta situación de supervivencia. Eventualmente va a volver a salir el tumor. Y entonces van con estos charlatanes, les quitan dinero y ya dejan de ir a la quimioterapia porque la quimioterapia te enferma más. Yo leí que las quimioterapias causan cáncer. Lo digo, las quimioterapias pueden causar otro tipo de cáncer, pero es el costo que se tiene que pagar. Afortunadamente, cada vez se va sabiendo más a partir de qué dosis puede disminuir el riesgo de complicaciones o que cause daño para que aparezcan otras quimioterapias. Existen nuevas opciones ya de tratamiento. Pero eso es una realidad. No se va a engañar. Pero claro, como estos sí les venden la palancia de que todo lo natural es mucho mejor y nosotros no te vamos a enfermar porque tú solito vas a sanar. Este tema causa tanto miedo en toda la sociedad. El tema de lo que más miedo causa es que se expanda y que dé metástasis, ¿no? Más miedo da que ustedes hagan podcast. Más miedo da que una persona se haga pasar por médico cuando no lo es. Nirdo Shkoda ha dicho desde hace tiempo que él es un médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, México. En primer lugar, vale la pena decir que todos nos titulamos como médicos cirujanos, pero eso no quiere decir que operemos. Yo no tengo mi título de médico cirujano y no por eso voy a operar porque para operar, para ser cirujano se tiene que hacer una especialidad. Entonces, si ustedes escuchan que dicen es que yo soy médico cirujano, ¿cuál es? ¿Esa es tu especialidad? ¿O eres médico general? No porque valgas menos como médico general, pero no vengas a colgarte cosas que no son ciertas. Pero bueno, este señor dice que se llama Nirdo Shkoda. No sabemos si realmente este es su nombre y tampoco si Koda sea su apellido. Sin embargo, al entrar a su sitio web oficial que ya lo hemos estado visitando, el de Body Medicine, en el apartado donde dice sobre nosotros viene una pequeña descripción sobre el doctor Nirdo Shkoda. Tal cual, aquí pues ustedes lo están viendo. Si desplazamos en el primer apartado dice que Si estás aquí es porque probablemente tienes una dolencia, estás insatisfecho con el sistema médico actual o quieres ayudar a otras personas con un abordaje más integral y efectivo. O sea, quieres ser más charlatán igual que él. Nos da a entender que sí es su nombre. Si seguimos bajando en esta misma página viene su aparente formación académica como les digo y dice que es médico por la Universidad Anahuac, México que es una universidad privada para los que no sepan. Sin embargo, no encontramos otro nombre de él. Yo ya les enseñé y les dije hace rato que Nirdo sí es un nombre real, viene del sánscrito y Cora pues aparentemente es un apellido judío, no lo sé, aparentemente. Pero bueno, también les mostré hace rato en LinkedIn que es esta página, este sitio web donde viene el currículum de las personas que habla cinco idiomas pero vamos a analizar más este perfil de LinkedIn. Como vemos aquí aparece su información pero tampoco sale otro nombre solamente sale Nirdo Cora. Si seguimos desplazando hacia abajo llegamos al apartado de educación y nos daremos cuenta que dice que estudió en la Anahuac de 1999 a 2005. Ahora, nos vamos a otra fuente que es su canal de YouTube que se encuentra como Body Medicine y vamos a su primer video el cual está publicado el 27 de octubre del 2020 y también se presenta como Nirdosh Cora pero sin la H. Fíjense ustedes. Hola, soy el Dr. Nirdosh Cora. He viajado todo el mundo. Entonces, podemos pensar que efectivamente esta persona pues tiene ese nombre. Nos metemos al buscador de cédulas profesionales y vamos a escribir en el nombre Nirdosh tal cual se está escrito como en su página y Cora como primer apellido y nos daremos cuenta que no aparece ninguna cédula profesional amigos. No hay ninguna cédula con este nombre. Ahora, ponemos Nirdosh Cora sin H como en el video de YouTube y tampoco aparece ninguna cédula profesional. Eso quiere decir que esta persona pues aparentemente no es médico o al menos no es médico con ese nombre. Esta persona aparentemente está usurpando una profesión. Es más, aprovechando para que vean que esto sí es cierto vamos a poner mi nombre Jorge Octavio Arroyo Martínez. Ah, porque luego van a decir este se llama Mr. Doctor. No. Jorge Octavio Arroyo Martínez escribimos ahí y van a darse cuenta que aparecen ahí mis dos cédulas tanto la de médico general como la de internista. Ay, qué bonito se siente para que vean que así y no es nada de clasismo. Uno sí estudió y para eso se estudió para andar dando periódicas. No, también para no caer en las garras de estos mentirosos. Y bueno, ya que andamos aquí hace rato les dije a ver, vamos a ver si realmente Aislin porque ella se presenta como actriz y ya vimos con Bárbara Erregil que a ella nada más 28 días en el CEPAT de TV Azteca. Vamos a ver si Aislin aunque sea estudió, no sé, en el CEA o tenga su título de licenciada en arte dramático o vamos a ver que estudió cuál sea su cédula profesional. Si buscamos en Wikipedia el nombre de Aislin su nombre real es Aislin con doble N González Michel y nos vamos a dar cuenta que tampoco tiene cédula profesional. Y es lo que les decía amigos, ¿no les dará vergüenza a estas personas? Ahora ya todo mundo va a hablar de salud. Todo mundo sin ninguna forma, sin tener ni siquiera un título universitario se va a poder hablar de temas. Imagínense que yo me pusiera a explicarle un chef sobre cómo hacer un huevo y en el mejor de los casos le explico y qué tiene de malo. Preparar un huevo no afecta a la salud pero ¿cuántas personas escuchan este tipo de podcast? Y como es la hija de Eugenio Derbez y es muy rica y habla y es cierto a mí me pasó yo lo comprobé yo me curé de muchas enfermedades van y le hacen caso y terminan cayendo en las garras de estas personas perdiendo dinero y tiempo para un diagnóstico oportuno y un tratamiento pertinente. Y les digo ahora se pueden hablar de salud y de temas y no es la primera ya lo vimos insisto con Jessica Fernández la cual insisto tampoco tiene título y no valen menos por no tener título pero insisto tengan responsabilidad busquemos Jessica Fernández García que es un hombre real y no aparece nada aparece de una abogada y de una psicóloga pero no es ninguna de ellas dos y eso a decir de varias páginas ella estudiaba administración de empresas la Jessica Fernández y aquí voy a hacer una pausa porque les decía hace rato también con el debate a triunfar con todos estos podcasts del temach esto no tiene que ver con que si son hombres o mujeres pero yo sé que hay muchas mujeres que ven mi contenido y que consumen porque me insisto tienen derecho ustedes cualquier persona tiene derecho a opinar pero sobre todo temas de salud y no tener una responsabilidad de a quién van a llevar quiénes son sus invitados pues yo las invitaría a todas estas personas a que de verdad reflexionen qué tipo de contenido van a consumir yo no los quiero asustar ni les quiero decir ay yo soy el mejor no porque yo también tengo errores y yo no valgo más por tener títulos universitarios no claro que no porque este canal ni siquiera es de salud ni es de educación este canal es de entretenimiento pero si me molesta mucho que haya personas si yo con títulos universitarios con posgrados con certificaciones no me doy la autoridad para venirles a contestar a ustedes preguntas de salud ni decirles esto es un canal educativo porque no lo es estas personas así nada más porque creen y porque pero insisto esto es porque la ignorancia es atrevida seleccionen mejor el tipo de contenidos que van a consumir y cerciórense y cuestionense si lo que están escuchando es real y cuál es la fuente bibliográfica como siempre yo les voy a dejar la fuente bibliográfica de todo lo que toqué en la caja de descripción de igual forma los invito a que vayan a mi grupo de whatsapp donde nos vamos a poner de acuerdo para que no me gusta llamarlo esto masterclass vamos a tener una plática les voy a dar una charla acerca de los puntos claves de diabetes este miércoles a las 7 de la noche aquí en el canal youtube es completamente gratis porque creo que voy a empezar a hacer todo esto de pues si gratuito porque al final tampoco crean que yo gano por las consultas porque como lo decían hace un año las lobatontas es que seguramente le afectamos a sus consultas ay amigos yo ya ni doy consultas de primera vez nada más veo pacientes subsecuentes e incluso a muchos pacientes subsecuentes ya ni les cobro la consulta porque esa no es mi fuente de ingresos afortunadamente gracias a dios por eso si estos van a decir ay es que nos tiene envidia porque no insisto yo tengo mejor camioneta que ustedes seguramente entonces ni crean que lo hago por eso y tampoco lo hago desde la soberbia pero si me cae muy gordo que haya gente que se quiera aprovechar eso si me molesta mucho que se quiera aprovechar pero bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy sé que es un video que me habían pedido mucho les invito a que le den like por favor si ustedes les gustan estos videos y quieren que sigamos haciendo esta sección de este de charlatanes por favor denle like compartanlo ya saben suscríbanse lo manden por whatsapp a su tía a su prima mira que tú crees en Aislin Derbez que quien sabe que mira que la familia peluche recuerden que nosotros somos como la flor de la abundancia a 10 personas díganle que se suscriban porque tenemos que llegar a los 5 millones este año así que por favor suscríbanse y denle like y compartanlo síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos de Ucrona pero sobre todo síganme en Instagram porque al término de este video vamos a estar hablando sobre pues todas estas charlatanerías y respondiendo sus dudas y de todos modos nos vemos en mi grupo de whatsapp y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche para estos esta pues este video donde les voy a dar puntos claves sobre la diabetes ¿les parece? y ¿qué otra cosa les iba a decir? y pues nada suscríbanse denle like y recuerden recetar frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima adiós ay como me cae como me cae ay no la verdad es que yo como no vivo de ellos yo sé que me voy a encontrar alguna vez a la Islín Derbez pero fuera de relajo a Islín porque sé que todos ven ya mis videos si quieres invitarme sin problema yo no dudaría bueno no sé yo no he escuchado que a Islín Derbez le escriba porque ves que la barba de Regil sí me escribía entraba su coraje la Jessica Fernández cuando me la encontré en el beat con de este año nomás volteó la cara el Aarón Mercury es que les digo son muy buenos para hablar pero de frente pero bueno todos modos nos vemos ahorita en Instagram para seguir echando el chisme y compartan y denle like al video amigos y el miércoles nos vemos acá